Ok. ¿Lo vemos o no lo vemos? Bueno, buenas noches con todos. Esta era una charla que estaba programada para el día miércoles, pero por cuestiones personales no se pudo dar. Así que, pues vamos a tener hoy, el día de hoy, hacer tres charlas. Yo voy a dar ventilación única en el paciente neurocrítico. Creo que igual hemos estado hablando durante todo el curso de... Diferentes situaciones especiales en las que hay que ventilar a un paciente. Hemos hablado de la embarazada, ya el doctor Julio. Se ha topado el tema del obeso. Vamos a hablar hoy del COVID también, del EPOC. Entonces, pues cabe recargar que el neurocrítico, el paciente con lesión neurológica aguda, es un paciente especial por cómo impacta en la presión intracranial y el intercambio gaseoso. Sobre todo el juego de presiones entre el oxígeno y el CO2. Entonces vamos a ir poco a poco hablando un poco de eso. Esto es una frase que a mí me gusta mucho, del libro de la piedra de Mazzarino, donde dice, soy un cerebro, Watson, y el resto de mí es un mero apéndice. Lo cual quiere hacer referencia sin desmerecer ninguna otra especialidad. Pero creo que todas son importantes. Que el cerebro es el comando de todo. Si falla nuestro cerebro, eventualmente fallará todo. Tenemos prácticamente todo, corazón, pulmón, intestino, páncreas, riñones, hígado. Pero no hemos aprendido cómo presentar las funciones cerebrales. Es todo lo que somos y es lo que somos. Y sin eso no somos nada. Entonces es una frase que nos deja un poco para pensar acerca de la importancia que tiene cuidar el cerebro. En el paciente críticamente enfermo. Bueno, la introducción. Una breve, nada más. Interacciones. Vamos a estudiar las interacciones entre la dinámica cerebral y la respiratoria. Tiene la mecánica ventilatoria sobre la presión de perfusión cerebral, que es la más importante. Y la lesión cerebral aguda, ya de por sí mismo. Si un paciente con trauma, hemorragia, estatus epiléptico. El riesgo de complicaciones pulmonares va a aumentar. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una escala de coma de glasgo disminuida, lo que puede condicionar a perder los reflejos de aún nausioso y de tos, los reflejos de defensa de vía aérea. Y se dice que hay un daño endotelial. Los alveolos y el interticio pulmonar también pueden resultar lacerados. Existe un sistema pulmonar neurogénico, que se ve mucho en las ideas. Entonces, todo eso ya de por sí puede condicionar. No decirlo si sobre eso los pacientes hacen una neumonía o un distrés, que complica mucho el asunto. Y el síndrome de distrés respiratorio va a ocurrir en el 30% de los pacientes que tienen una lesión neurológica aguda. En estos pacientes se dice que se busca más una ventilación mecánica específica que una protectiva. Sin quitar o sin olvidar los parámetros protectivos de ventilación mecánica o de ventilación mecánica protectora, se dice que en ellos se trata de buscar más una ventilación específica. O sea, de ajustar un poco la ventilación mecánica protectora a lo que les sirva a ellos. Brevemente vamos a revisar un par de estudios sobre la influencia que tiene la ventilación mecánica en la fisiología cerebral. Desde estudios específicos, algo viejos o algo antiguos, pero que marcaron un poco de hito. Y vamos a discutir los efectos de la ventilación mecánica y cómo impactan la fisiología del cerebro, las relaciones entre las estrategias ventilatorias y los resultados que tienen que ver con supervivencia, estados neurológicos, estados ventilatorios, estados hemodinámicos en los pacientes con lesión cerebral aguda que van a ventilación mecánica. Entonces, lo primero que hay que saber es un breve repaso a la fisiología cerebral, alguna vez habrá escuchado, de la doctrina de Monroe Kelly. La doctrina de Monroe Kelly es el juego de presiones que existe en una cavidad que es cerrada, el cráneo. El cráneo no se puede distender, no es como el abdomen, que sus vísceras al crecer, la piel, los músculos permiten que se distienda. El cráneo es una cavidad completa. Vamos a tener tres componentes. El uno es el volumen cerebral, todo el parénquima cerebral. El otro va a ser el volumen sanguíneo, que va a corresponder, pues, se va a dividir en arterial y el volumen venoso. Y el otro es el líquido cefalorraquidio. Ese juego de presiones que ejerce cada elemento dentro de una cavidad cerrada, como es el cráneo, va a condicionar la presión intracranial. Si nosotros tenemos una masa, ya esto sea un tumor, sea un hematoma, cualquier situación que condicione un efecto de masa, cada vez que esto crezca, pues, vamos a empezar a encontrar mecanismos para tratar de disminuir uno de los componentes de Roquelli. Entonces, inicialmente, si tenemos una masa que está creciendo, pues, vamos a disminuir el volumen de líquido cefalorraquidio. Va a disminuir su producción y va a aumentar su reabsorción. Posterior a esto, cuando se supera ese buffer, vamos a empezar con el volumen venoso. El volumen arterial solo se ve comprometido cuando hay una hipertensión que el volumen intracranial es lo que mantiene la perfusión cerebral. Entonces, el otro que se empieza a disminuir es el volumen sanguíneo venoso. aumentan el drenaje yugular. O sea, empieza a salir más sangre por las venas yugulares para tratar de darle espacio a esa masa que está creciendo. Y si eso, obviamente, pues, no se puede contener, el sangrado no se puede contener, no se puede evacuar, la masa no se puede extirpar, pues, obviamente, vamos a llegar a un momento en que no se va a poder drenar más sangre, el parénchima cerebral no se va a poder reducir, eso es imposible, y vamos a caer en un estado de hipertensión intracranial severa que con el paso del tiempo se va a convertir en una herniación cerebral y posteriormente en muerte cerebral. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el drenaje yugular va a jugar un papel importante, sobre todo en los pacientes de ventilación mecánica, dentro de la fisiología cerebral y del mantenimiento de la presión intracranial. Ok, lo primero que quiero contarles es este estudio que se publicó en agosto del 2020, recién el mes pasado, donde se veía qué tan importante podía llegar a ser la hipoxia en los pacientes con trauma cranial. Entonces, este estudio se llama lesión pulmonar como un predictor de hipoxia y mortalidad en los pacientes con trauma cronencefálico. Fíjense que la diferencia de las dos variables de oxigenación, esta es la presión arterial de oxígeno sobre la FIO2, es la PAFI, y esta es la presión cerebral de oxígeno, conocida como PTO2, sobre la FIO2. Miren la diferencia entre los pacientes que murieron, 42 para la PTO2 y un promedio de 242 para la PAFI, frente a los que sobrevivieron tenían 75 de PTO2, o sea, tenían mucho más que los pacientes que murieron y la PAFI estaba por encima de 326. Entonces, sí hubo gran diferencia entre los pacientes que murieron de los que sobrevivieron en los parámetros de oxigenación. Este estudio tiene como conclusión que la mayor determinante de la hipoxemia cerebral y mortalidad es la PAFI, o sea, como ya hemos aprendido en el curso, lo que nos dicta o nos guía a nuestra oxigenación. Entonces, esto nos resulta, nos confirma la instancia de las estrategias ventilatorias para prevenir la hipoxia y mejorar los outcomes o los resultados neurológicos en los pacientes con trauma. Esto se los quería mostrar antes de empezar para que vean qué tan importante es tener bien oxigenado el cerebro, sobre todo cuando hay una lesión cerebral. Ok, entonces, vamos a tener dos situaciones. ¿Cuál va a ser? Un paciente con lesión cerebral aguda que tenga síndrome de estrés respiratorio como vemos en la radiografía y un paciente que tenga lesión cerebral aguda y que no tenga un síndrome de estrés respiratorio. Con este paciente nosotros podemos intubarlo, conectarlo a un ventilador y empezar a jugar con la ventilación mecánica. ¿Qué CO2 quiero? ¿Qué oxigenación quiero? ¿Por qué? Porque es un pulmón que nos va a permitir hacer eso. Pero, si tenemos este paciente, pues obviamente la cosa se va a complicar y ahí es donde, como dice la película, que empieza el juego. ¿No? Ahí es donde la cosa se va a poner difícil y nos van a poner a reto lo que sabemos de ventilación mecánica y lo que sabemos de presión intracranial. Entonces, fíjense, en este estudio esto es un paciente que, pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea y tendían síndrome de estrés respiratorio. Esto es un estudio un poco viejo, del 2010, si no estoy mal, y fueron sometidos a estrategias de reclutamiento de diferentes tipos. ¿Ok? Una de las estrategias de reclutamiento fue el famoso 40-40, acá lo hicieron con 35 porque 36 no da más, estos ventiladores no dan para una PIB mayor y los hicieron durante 40 segundos y esta es otra estrategia ventilatoria donde se los pacientes se los iba poniendo, reclutando en presión control como una de las estrategias que el licenciado Villao ya les había comentado anteriormente. entonces se sometieron los dos pacientes a diferentes estrategias ventilatorias. ¿Ok? ¿Qué se vio? Que bueno, las estrategias con CPAP, la famosa 40-40, la presión intracranial era mayor, 20 comparada con una presión intracranial de 13, aunque no había una diferencia estadísticamente significativa, vimos que la presión arterial era menor que en el reclutamiento de 40-40 frente a los pacientes reclutamiento en presión control. O sea, teníamos mejor presión arterial en los pacientes con este tipo de reclutamiento y igual la presión de perfusión cerebral era mayor en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la PIP era menor y la tensión arterial era mayor. La PAFI fue mayor en estos pacientes también. Aquí la estadística sí fue representativa, pero ya esto es un parámetro de menteoxigenación. Si se dan cuenta, en las dos maniobras, a pesar de tener una PIP más alta y tener una presión de perfusión más baja, no hubo una diferencia que fuera significativa de forma estadística. En las dos maniobras de reclutamiento. Y bueno, ¿qué concluye? ¿Qué concluye el estudio? Que pacientes con hemorragia subaracnoidea y síndrome de distrés, la maniobra de reclutamiento por presión no afectó la presión intracranial y disminuyó la presión de perfusión cerebral, pero fue a niveles seguros por la oxigenación. Entonces, quiere decir que no tuvieron tanto impacto sobre la presión intracranial o la presión de perfusión. Este es otro estudio que se hizo también en el 2011 en donde se reclutaba a los pacientes si se fijan de esta manera que es el mismo reclutamiento por presión donde se iba subiendo progresivamente y se iba titulando la PIB. Estos pacientes pues tenían varias enfermedades neurológicas y se ven aquí teníamos multitrauma con neumonía, hemorragia intracerebral con neumonía, hemorragia subaranoidea con neumonía. Entonces, era un poco, era un mix de pacientes neurológicos con enfermedades que condicionaban un síndrome de estrés respiratorio. ¿Qué demostró esto? Que había una correlación positiva entre la PIB y la presión intracranial que quería decir esto, que mientras más alta era la PIB, más alta era la presión intracranial y había una correlación negativa entre la PIB y la presión de perfusión cerebral. O sea, mientras más alta la PIB, más baja la presión de perfusión cerebral. Estos datos no sugerían que los efectos de la PIB sobre la presión arterial y sobre la presión intracranial y la PPC iban a variar mucho en los pacientes con lesión neurológica y que la monitorización de la presión arterial y de la presión intracranial es beneficiosa cuando se utiliza PIB durante la hipoxemia. O sea, estos pacientes se llegó a la conclusión de que debía, si se utilizaron la PIB alta, debían ser monitorizados con un catéter de presión intracranial. Este otro estudio también, si ven efectos de la PIB en el sistema intracranial en pacientes con lesión neurológica y hemorragia subaracnoidea y ellos querían valorar el rol de la complacencia respiratoria y si eso impactaba tener más complacencia o menos complacencia impactaba en el resultado neurológico o en la presión intracranial. Entonces ellos midieron varios variables. Si se fijan, tenemos una tabla que nos mide PIB versus presión arterial media, una tabla que mide PIB versus presión de perfusión, la PBC, la velocidad media de la arteria cerebral media, esto medido por doble transgranial, la saturación venosa yugular medida por un catéter del golfo de la yugular y una presión yugular también igual medida por un catéter. Entonces fíjense que el grupo A era pacientes con compliance normal, o sea pacientes que no tenían lesión pulmonar y el grupo B era pacientes que sí tenían una lesión pulmonar con una compliance baja como el pase en el síndrome de distrés. Fíjense a medida que la PIB sube la presión arterial va bajando pero impacta más en los pacientes con una compliance normal. Si se ven el grafiquito blanco impacta más en los compliance normal. ¿Qué pasó con la presión de perfusión cerebral? Tomás, o sea mientras más alta fue la PIB más baja fue la presión de perfusión cerebral quizás acondicionado a una tensión arterial más baja. La PBC fíjense como a medida que iba subiendo la PIB la PBC iba también subiendo un aumento en las presiones intractoráxicas que se transmitía a la aurícula derecha derecha y condicionaba una presión a nivel de aurícula derecha más alta pero casi no varió en los pacientes con una compliance disminuida. Fíjense la PIB y la velocidad de la arteria cerebral media también impactó un poco más en los pacientes que tenían una compliance normal. Saturación venosa yugular lo mismo pacientes con compliance normal fue más baja y una presión yugular si se fijan a medida que aumenta la PIB aumenta la presión yugular pero fue más tuvo más impacto en los pacientes con compliance normal. A donde quiero llegar con todo esto que hice o que dije es que en este estudio parecía que los parámetros de ventilación alta la PIB alta les afectaba más pacientes que no tenían una lesión pulmonar si el paciente no tenía una lesión pulmonar pero les ponían PIB alta este paciente le impactaba más en su hemodinamia cerebral que un paciente con distrés y le ponían PIB alta no impactaba tanto no cambiaba tanto parecía que esa compliance disminuida esa rigidez pulmonar hacía que las presiones no se transmitieran y eso fue una de las teorías incluso que se manejó durante algún tiempo que el pulmón rígido no permitía que las presiones que estaban dentro de él se 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 traspasaran y impactaran sobre la presión intracranial eso fue algo que mucho tiempo se comentó entonces como conclusión dice que los pacientes con baja complacencia la PIB no causó efectos significativos en la hemodinamia sistémica y cerebral monitorar monitorizar la complacencia puede ser útil para ver los efectos deleterios de la PIB en el sistema intracranial en los pacientes con compliance normal estudio también de la PIB en la oxigenación cerebral medido por el flujo cerebral que eso se mide por una tomografía por emisión de positrones la presión intracranial y la oxigenación cerebral entonces fíjense también aquí tenemos la PIB la presión tisular de oxígeno y como les decía es como medimos la oxigenación cerebral y el flujo sanguíneo cerebral medido por una tomografía por emisión de positrones fíjense como a medida que va aumentando la PIB desde 5 tenemos un flujo sanguíneo cerebral y hasta 20 el flujo sanguíneo cerebral se ve algo disminuido la PIB empieza a aumentar un poco y la PITIO2 pues prácticamente se mantiene ahí un poco estable ¿ok? igual tuvo como conclusión que la aplicación de PIB no impacta negativamente en la presión intracranial o en el flujo sanguíneo cerebral como tal sino que estos efectos pueden deberse más a que la alta PIB puede provocar una disminución de retorno venoso una caída de la presión arterial y eso puede condicionar una presión de perfusión baja en una hemodinamia cerebral que si tengo un daño pues está un poco perdida la autorregulación cerebral entonces más bien parecería ser en este estudio que lo que condiciona una presión de perfusión baja era la presión arterial baja y no tanto que estuviera impactando directamente en la hemodinamia cerebral eso también fue en 2001 la influencia de la presión positiva en la presión intracranial y la presión de perfusión cerebral en pacientes ya específicamente con infarto agudo infarto cerebral entonces 20 pacientes ventilados que estaban en la UCI neurológica que fueron pues puestos a un protocolo en donde se ponía una PIP de 4 8 y 12 progresivamente se dijo que una PIP mayor a 12 no era significativa o sea no tenía una influencia significativa en la presión intracranial y que se observaban marcados cambios en la PPC o sea en la presión de perfusión cerebral pero que estos eran dados por la caída de la presión arterial lo que hablamos anteriormente o sea estos cambios en la presión de perfusión no son porque impacten tanto en la en la presión intracranial sino porque la presión arterial baja entonces eso es lo que hay que tener consciente que no tenemos que tener al paciente hipovolémico y no tenerlo hipotenso ok la aplicación de PIP se dice que puede ser segura ok mientras se mantenga una TAM o una presión o sea parecería que los estudios van por ahí no van dando los mismos resultados ok perdón sin lesión cerebral lesión pulmonar con una lesión pulmonar media con una presión pulmonar perdón baja moderada y severa ok entonces aquí tenemos la presión intracranial y la PIP tenemos la presión de perfusión cerebral y la PIP entonces vamos viendo que los los pacientes con un daño severo ok a medida un daño o una lesión severa pulmonar a medida que va subiendo la PIP prácticamente elevan la presión intracranial quizás más que los otros pero no de forma representativa y si pueden ver ya son con PIP mayor a 15 mayor a 20 que son PIP que raramente utilizamos o sea si yo veo un paciente que tiene 20 de PIP lo más probable es que crea que no la necesita que no está bien ventilado entonces ya es un poco exagerado tener 20 o 25 de PIP pero si se dan cuenta recién ahí empieza a impactar algo ahora qué pasa con la presión de perfusión cerebral pues en los pacientes con un daño pulmonar severo también es donde más impacta la presión de perfusión si ven a partir de una PIP quizás un poco más baja entre 10 y 15 ya empieza a caer la presión de perfusión cerebral pero cada vez está más dicho que es dependiente de la presión arterial quizás a esta presión de PIP el paciente se nos puso más hipotenso y pues la presión de perfusión cayó porque si se dan cuenta la PIP no es que se eleva mucho más bien parecería darnos cuenta que esta caída de la presión de perfusión tiene que ver con una caída de la tensión arterial que concluye este estudio pues que sugieren que la PIP puede ser aplicada de manera segura en los pacientes con lesión neurológica aguda ok y que no hay un impacto de manera significativa en la PIP o en la PPC ok pero necesitamos como todo estudio importante nos dice pues que hay que hacer más estudios hay que buscar más hay que hacer diferentes tipos de estudios que tengan mayor complejidad mayor validez para hacer una recomendación más fuerte pero eso es lo que se está viendo en los estudios actualmente y bueno qué pasa cuando hay para poner un paciente con trauma granio encefálico y el famoso prono que tanto hemos discutido prono en la embarazada prono en el EPOC prono en el eso bueno qué pasa si tengo la vuelta a un paciente que tiene un trauma granio encefálico y tiene una lesión pulmonar tan severa que condicione un prono bueno acá tenemos unos pocos estudios que se han hecho fíjense como la presión intracranial la presión de perfusión y la presión arterial se miden en una línea base o sea antes de pronarlo y luego de pronarlo la PIC aumenta un poco no de manera significativa la PPC o sea la presión de perfusión incluso llega a subir pero esta subida de la presión de perfusión pues es debida a que la presión arterial subió entonces pues que nos dice que la prono posición prono puede ser utilizada y puede mejorar la oxigenación así como puede mejorar la presión de perfusión cerebral en pacientes con trauma cronoencefálico o hemorragia subaracnoidea que fueron las dos cosas que se hicieron aquí sin embargo pues los métodos resultantes de incremento de la presión intracranial hay que tomarlos con cautela y en pacientes que tengan compliance craneal reducida entonces hay que tener cierto tipo de cuidado sobre todo porque los pacientes prono pues giran la cabeza y eso puede comprimir el drenaje yugular comprometerlo y como veíamos el drenaje yugular es importante para mantener una presión intracranial normal entonces si yo comprimo una yugular estoy comprometiendo mi drenaje yugular y la presión intracranial pero al menos de estos pocos estudios parece ser seguro y que más tenemos si el paciente evoluciona del prono pues el ECMO que tanto lo comentábamos y que tanto le gusta al doctor Salas que pasa si un paciente se pone tan que tiene que ir a ECMO bueno hay algunos estudios en ECMO con poca evidencia porque casi todos son reportes de casos pero parece no irles tan mal a los pacientes que tienen una lesión neurológica aguda y que tienen ECMO siempre y cuando se se regule el uso de la heparina lo que estaba leyendo porque la verdad yo no tengo experiencia en esto es que se usan cánulas que están están revestidas de heparina por decir de alguna forma y no se usa no se están utilizando bolos continuos de heparina para empeorarlo pero parecen no irles mal a los pacientes que van que tienen un trauma granicefárico y van a ECMO hay pocos casos pocos estudios como ven case report case report ok una serie de casos nada grande son pocos casos uno dos cinco casos máximo entonces ya hablamos de lo que significa la PIC la PIC como impacta en la presión intracranial y la presión de perfusión pero hay algo que no se nos puede olvidar es que el CO2 juega un papel sumamente importante en los pacientes con lesión neurológica aguda el CO2 condiciona parte de la autorregulación cerebral condiciona también nuestro centro neumotáxico neumorespiratorio por un lado por CO2 entonces el paciente neurocrítico pues este gas tiene una importancia pues suprema y sobre todo porque en los pacientes con distrés empezamos a tener un concepto que es la hipercamnia permisiva y en un paciente con lesión neurológica no puede haber hipercamnia permisiva ya lo vamos a ver más adelante ok este estudio es de el año 1974 mismo año en que el padrino 2 ganaba Oscar a mejor película esto es un poco para variar hay una referencia cinematográfica más que todo y lo que quería demostrar era que ya incluso desde este año se conocía como el CO2 impactaba en la fisiología cerebral ok entonces fíjense en esta tabla de flujo sanguíneo cerebral y presión arterial de CO2 como a medida que el CO2 va aumentando el flujo sanguíneo cerebral va aumentando también proporcionalmente porción cerebral si mis vasos cerebrales se dilatan hay más sangre en el cerebro y hablábamos de que si yo tengo una lesión neurológica el drenaje yugular trataba de aumentar para disminuir la cantidad de sangre que yo tenía ahí pero en cambio lo que yo estoy generando es vasodidratación y mayor contenido de sangre por ende mi presión intracranial va a subir y como no tengo cómo regularla pues se va a disparar de forma importante pero si bien la hipoventilación o la hipercambia es dañina la hiperventilación también es dañina en este estudio se midió los efectos de la hiperventilación en la lesión neurológica ok y medido por una tomografía por emisión de positrones esto es un PET es un poco difícil de ver pero aquí lo que se ve es el metabolismo celular de las vaya redundancia de las células cerebrales que tanto consumen que tanto consumen un medicamento que es el que se les pone que es la FDG ok y se ve el metabolismo cerebral entonces se vio que a mayor a mayor hiperventilación mayor hipocambia o sea caída del CO2 el volumen de isquemia en los pacientes neurológicos fue aumentando si ven aquí este volumen de isquemia ok es el volumen isquemia o sea en inglés es volumen de isquemia cerebral fíjense en negro como fue mucho mayor en los pacientes que tuvieron una hiperventilación o sea a medida que el CO2 bajaba estos pacientes se isquemiaban mucho más entonces la lesión isquémica crecía era totalmente perjudicial ok la hiperventilación redujo el flujo sanguíneo cerebral y resultó en aumento de la fracción de extracción de oxígeno y un volumen cerebral isquémico o sea aumentó el volumen de isquemia y estos no fueron ni siquiera detectados por la monitorización de un vulvo de la yugular que es lo que regularmente en los países de tercer mundo o en los países donde no tenemos acceso a presión tisular de oxígeno porque es muy cara no porque no lo hay aquí si lo hay pero es muy cara y no todo el mundo lo tiene tenemos un vulvo de la yugular pero fíjense que ese vulvo de la yugular no pudo detectar la hipoxemia cerebral o la isquemia cerebral que se produjo por la hiperventilación entonces yo creo que estoy haciendo las cosas bien hiperventilo al paciente y le estoy isquemiando gran parte de su cerebro y este también es un estudio que nos demuestra como la hiperventilación pues tiene un efecto negativo en la hipoxia cerebral o en la isquemia cerebral entonces fíjense como a medida que los pacientes van teniendo una pso2 más baja fíjense aquí menos de 25 como la frecuencia de hipoxia cerebral va aumentando que si yo tengo un paciente con 44 de pso2 o más de 44 y menos de 25 este volumen de pacientes hipoxémicos entonces también estamos condicionando hipoxia cerebral está más que demostrado hay infinidad de estudios no lo vamos a discutir todos las guías lo avalan la hiperventilación es nociva en el paciente que tiene una lesión neurológica aguda entonces no lo pongan a hiperventilar hay que tratar de mantener un CO2 el CO2 con hipercambia pues también es nociva hay que tratar de encontrar el equilibrio lastimosamente el CO2 como dice Thanos es inevitable es inevitable tener problemas de CO2 en un paciente con distrés y que tiene una lesión neurológica aguda el CO2 nos va a hacer un problema hay que tratar de encontrar el equilibrio en la ventilación mecánica no podemos darnos el lujo de tener la hipercambia permisiva va a condicionar mucho daño y el oxígeno ¿qué pasa con el oxígeno? bueno si tengo mucho CO2 le doy más oxígeno el oxígeno no puede ser malo pero sí la hiperoxia también es deleteria ¿no? entonces no puedo corregir el daño que estoy haciendo por una parte dándole más oxígeno ¿ok? entonces sí la hiperoxia también es deleteria y está demostrado en los estudios ¿ok? fíjense como estos pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea a medida se les midió el el DCI que es una escala de funcionalidad ¿ok? al alta y el el ranking modificado que también la escala de ranking modificada que es una escala de funcionalidad al alta también no se usa mucho en pacientes neurológicos entonces fíjense como los pacientes que tuvieron mayores cantidades de oxígeno ¿ok? proporción de pacientes cantidad de oxígeno como los pacientes que fueron aumentando su cantidad de oxígeno en sangre tuvieron un desenlace neurológico peor ¿no? parecería que el paciente que se oxigena más le va a ir mejor pero sí se oxigena dentro de los rangos pero fíjense tener una presión arterial de oxígeno mayor de 220 ¿de qué nos sirve? nos sirve para que a un paciente le vaya peor ¿ok? entonces la hiperoxia también es mala igual de estos pacientes miren fíjense durante la ventilación esto se les hizo una prueba se les dio 100% de oxígeno ¿ok? y luego se midió sus variables fisiológicas cerebrales por tomografía por visión de positrones y fíjense que al darles hiperoxia o sea al ponerle 100% de oxígeno no varió nada fue o sea nada fue representativo nada ayudó a mejorar el pronóstico del paciente flujo sanguíneo cerebral de 39 a 38 hasta bajó volumen sanguíneo cerebral de 3.2 a 3.1 bajó consumo metabólico de oxígeno exactamente el mismo el cerebro no dejó de consumir menos o se relajó porque le diera más oxígeno la tasa de extracción de oxígeno 0.39 0.37 nos dimos cuenta en el estudio anterior si le fue peor en el estado neurológico al paciente que tenía hiperoxia entonces no hay que hiperoxigenar al paciente hay que dar en lo que necesita entonces tenemos que para resumir el uso de la ventilación protectora lo que llamamos bajo volumen tidal el uso de PIB driving pressure presión meseta medida se asocia con disminución de la mortalidad y mayor número de días sin ventilación en pacientes con distrés el volumen bajo puede ser beneficioso incluso en pacientes que no están afectados por distrés eso también ya lo hemos conversado y la ventilación protectora parece estar asociada con un riesgo reducido de complicaciones pulmonares posoperatorias todo eso es un hecho eso es innegable la ventilación protectora salva vidas que pasa que la ventilación protectora altera parámetros importantes como el CO2 el flujo sanguíneo cerebral y el oxígeno en los pacientes con lesión neurológica aguda y eso explica por qué la gente a menudo cuestiona el uso de estos parámetros protectores en los pacientes con distrés pero como hemos visto en el transcurso de los estudios hay que tratar de encontrar un equipo y bueno ya estarán cansados de estudiar y me van a decir bueno cómo lo ventilo pues sí mucho estudio mucho estudio y cómo lo ventilo bueno lo primero que les quiero mostrar antes de decirles cómo se ventila es que no hay que estresarse porque se nos haga difícil ventilar a un paciente con distrés y que tenga un trauma cronencefálico o una lesión cualquiera este es el estudio ventilo esto salió hace poco y entraron varios países ok fíjense Italia Sudán Estados Unidos Brasil sacando la cara siempre por Sudamérica en las cosas en neurocrítico Arabia Saudita Grecia y se entrevistaron especialistas ni siquiera fueron médicos generales no fueron internos ok fueron especialistas de medicina intensiva anestesiología neurointensivistas médicos internistas y les preguntaba cuántos años tenían después de su especialidad entre 1 y 5 años muchos tenían más de 10 años de experiencia y se les preguntó qué parámetros de la ventilación utilizarían en un paciente con distrés con lesión neurológica aguda y sin lesión neurológica aguda les preguntaron qué CO2 pondrían qué PIP pondrían qué volumen pondrían estos fueron lo que ellos respondieron ok fíjense que acá tenemos volumen PIP alta sin lesión neurológica PIP alta con lesión neurológica parámetros de oxígeno y de saturación fíjense dónde hubo mayor diferencia ok fíjense en lo que ellos pensaban de la PIP si no tenía lesión intergranial hasta 15 de PIP se arriesgaban a poner pero si el paciente tenía lesión cerebral ya eran un poco más conservadores ok ya le daban 5 le daban 10 ok dependiendo de la PAFI que tuviera pero no pasaban de 10 ninguno pasaba de 10 que les preocupaba hacer más daño entonces lo que les quiero demostrar es que a pesar de los años de experiencia y las especialidades para todo el mundo sigue siendo un reto y solo lo vamos a ir haciendo mejor mientras más estudiemos y mientras más pacientes veamos y tratemos obviamente de la mejor forma que tengamos esto salió recientemente en el 2020 afortunadamente tenemos un par de guías que nos pueden algo orientar esto salió recientemente en el 2017 cómo debo manejar un paciente con distrés respiratorio y una lesión traumática ¿no? cerebral en la parte pues ventila de la presión de oxígeno normoxemia mayor a 60 la PO2 ok sin problema ¿no? ahí tratar de mantener si tenía síndrome distrés 55-88 ok la PCO2 también normocapnea entre 35 y 45 la PCO2 la hiperventilación profiláctica menor de 25 eso no está recomendado eso no lo hagan por favor no lo hagan en emergencia si no hay una evidencia de herniación intracranial cualquier tipo de herniación cerebral inminente no hagan hiperventilación eso es una mala práctica y si ven alguien haciéndolo pues párenlo porque se dan cuenta cómo la hiperventilación aumenta la isquemia cerebral la PIP pues la que tenga la menor presión intracranial y que mantener una TAM pues como decíamos anteriormente una buena TAM si hay que usar vasopresores hay que usar vasopresores una PLATO menor a 30 lo mismo recomendado con distrés y sin distrés la posición prono puede ser razonable si el paciente tiene una hipoxemia severa pero tiene que ser con neuromonitoreo tiene que tener un carácter de presión intracranial las maniobras de reclutamiento se puede ver razonable también dice si hay hipoxemia severa pero también neuromonitoreo todo hay que ver cómo impacta acá arriba ok el oxido nítrico no tiene evidencia de beneficio eso es una terapia de rescate incluso en el síndrome de estrés tampoco tiene mucha evidencia los removedores de CO2 o las membranas removedoras de CO2 bueno también como una terapia de rescate no hay mucha evidencia en esto ya vimos que hay alguna serie de casos puede ser razonable en casos muy selectos y obviamente el uso de parina necesita más estudios lo que les comentaba en el ECMO utilizan bolos de parina para tener esa sangre que no se coagula en el circuito pero eso es contraproducente en el paciente con una lesión neurológica aguda que puede tener una coagulopatía entonces hay que tomarlo con pinzas eso esto también es una revisión reciente salió si no estoy mal en el 2019 y también nos dicen varios parámetros y si al final tenemos lesión neurológica aguda y distrés respiratorio ¿qué nos dicen del volumen tidal? bueno podemos utilizar el volumen protector no está proscrito pero si debemos individualizar el volumen tidal ¿ok? de acuerdo a algunas variables pulmonares hay que tratar de manejar la frecuencia respiratoria para prevenir la hipercapnia ¿ok? tratar de como les decía no hagan hipercap esto de hiperventilar a los pacientes o hipoventilar a los pacientes que también es preocupante ¿no? la PIP es el PIP individualizada y ver cómo impacta eso en la complacencia cerebral hay que evitar la hiperinflación tener un paciente ahí con altas presiones en el tórax eso en realidad es nocivo para cualquiera no solo para el que tiene lesión neurológica aguda las maniobras de reclutamiento solo en casos de que lo necesite cosas muy específicas como conversamos con el doctor Salas ese día paciente que se desconecta paciente que se va a tomografía y se desconectó se extubó cualquiera de esas cosas ahí quizás las maniobras de reclutamiento tengan algún valor si no actualmente pues las maniobras de reclutamiento cada vez están están en discusión están en discusión pero quizás han quedado un poco más para algunas situaciones específicas ¿ok? y si lo van a hacer hay que neuromonitorizar al paciente posición prona hay que considerar y si lo vamos a hacer también neuromonitorizar el ECMO solo en casos específicos y considerar la dosis de parina como ya hemos dicho ¿ok? la PO2 ¿cuáles van a ser nuestros targets? la PO2 tiene que ser mayor a 75 como veíamos anteriormente ventilación protectiva siempre que el paciente lo permita y la normocamnia en base a un neuromonitoreo o sea que no hagamos vasodilatación cerebral o vasoconstricción cerebral y manejando con el pH obviamente ok y esto salió el año pasado es una un poco una recomendación del Critical Care de cómo manejar un paciente en su parte ventilatoria y que tenga un infarto ya basándonos en el volumen tidal pues dicen de 6 a 8 que es el protector driving pressure menor a 15 que es lo que ya hemos hablado presión plató entre 18 y 25 quizás aquí la ponen un poco más baja y minimizar el rango respiratorio obviamente para lo necesario y no provocar hipocamnia hipocamnia perdón la PIP pues se ha visto que las PIP son seguras ¿verdad? para mejorar la oxigenación mantener entre 94 y 97 y bueno evitar la sobredistensión aquí nos hablan de una PIP entre 5 y 8 pero en realidad es la PIP que el paciente necesite y tratar de mantener una buena presión arterial eso es lo más indicado maniobras de reclutamiento el objetivo de esta si la van a hacer obviamente es la oxigenación no tiene nada que ver con el cerebro ahí pero hay que neuromonitorizar la posición prono también van casos seleccionados y neuromonitoreo otras estrategias el bafo prácticamente no tiene recomendación ¿ok? entonces por ahí no hay como hablar mucho y ya te hablan aquí de extubación y tracheostomía no es el tema pero sí creo que hay que estudiar un poco la cuestión de la extubación y el neurocrítico y cuando hay que indicar tracheostomía acuérdenme que el neurocrítico es un paciente que no se va a extubar en 15 sobre 15 en Glasgow que no va a obedecer todas las órdenes entonces hay el score como el score visage que ustedes pueden revisarlo para ver qué parámetros nos indican que vamos a tener una extubación exitosa en un paciente neurocrítico y bueno lastimosamente no todos tenemos en neuromonitoreo que quisiéramos tener con duración del vulvo de la yugular cerebral presión intracranial presión de perfusión cerebral tenemos pues electroencefalograma continuo no todos lo tenemos no todos tenemos un monitor de presión intracranial y presión tisular de oxígeno pero sí que cada vez las UCI están apostando más por la ecografía creo que es importante que si las tienen en sus terapias o en sus emergencias le vayan haciendo mano aquí estamos nosotros usando nuestro eco para inferir presión intracranial este es un paciente que tenía distrés hacíamos eco pulmonar y posteriormente medíamos el índice de pulsatilidad es una variable que se saca del eco transcranial y se hacía una relación para inferir una presión intracranial cada vez que aumentamos la pipa en ese paciente y ver que eso no impacte de manera negativa en la presión intracranial del paciente entonces ahí estamos muy contentos con el eco creo que los médicos en emergencia o en terapia intensiva anestesiología áreas críticas es fundamental que aprendamos a usar el eco la verdad que es una ayuda importante y cada vez está tomando mucho más valor nos volvemos menos invasivos y más precisos en hacer las cosas y bueno espero que les haya gustado la charla que les haya sacado algunas dudas y pues no queden como el gráfico odiando el trauma y el síndrome respiratorio sé que es complejo sé que tiene sus bemoles pero espero que la charla les ha ayudado un poco quizás a clarificar algo sé que no se responden todas las dudas sé que no vamos a salir de aquí a ventilar perfecto un trauma cronencefálico que se broncoaspira hacia un distrés eso no va a pasar eso cuesta mucho trabajo sí que podemos ir teniendo nociones de lo que está mal sobre todo o sea tratemos de identificar qué es lo que está mal qué es lo que estamos haciendo mal porque eso hace mucho daño si ustedes pueden programar un ventilador perfecto si lo pueden ayudar al paciente en emergencia inicialmente perfecto pero si sale un poco de las manos como siempre les recalque el doctor Salas busquen ayudas alguien que esté hay intensivistas como dice mala gente buena gente traten de buscar y hacerse amigo de la buena gente para que les dé una mano ya cuando la cosa se ponga complicada pero sí que hay que saber qué debemos evitar en el paciente primero no hacer daño es el principio básico de la medicina puntos clave que quiero un poco recalcar la ventilación mecánica en la lesión cerebral debe a las las necesidades específicas y consideran implicaciones para este subgrupo especiales la ventilación mecánica protectora puede mejorar la función cerebral obviamente al mejorar la oxigenación puede prevenir un daño adicional al mejorar la oxigenación y reduce las complicaciones pulmonares hay que evitar la hipo y la hiperventilación hay que evitar la hiperoxia y el deterioro de la oxigenación con el uso de PIP en lesión cerebral tiene que ser bajo neumonación ya sea que tenga un catéter de PIC o que yo tenga un doble transcranial y si lo tenemos y estamos neuromonitorizando parece que todos los estudios nos dicen que es seguro ir aumentando la PIP nos parece tener mayor repercusión siempre preocúpense de la tensión arterial media no tengan hipotenso al paciente y pues esa es la charla espero que como les dije anteriormente haya servido para clarificar algunas cosas con respecto al paciente neurocrítico que se ventila si tienen alguna pregunta algo que pues haya quedado un poco clar ahora yo no me puedo quedar para el resto de charlas para el foro final por una cuestión personal entonces pero no quisiera que pues se queden cosas en el aire así que si tienen una pregunta no le quiero quitar mucho tiempo a los otros expositores pero si me gustaría que por ahí la hiciéramos ahora anímense no sé por ahí cualquier pregunta es buena preguntas dudas no ninguna no sé si hay no puedo no puedo ver el chat no sé si hay preguntas no sé si ya pues si no hay preguntas pues para continuar con la tuya o ya continuo ya hay porque no la puedes ver no no hay ninguna todavía entonces continúo con la mía bueno listo perfecto entonces listo muchas gracias y cualquier cosa pues el grupo ahí estamos en contacto y los dejo con David para que sigan con la charla muchas gracias bueno buenas noches con todos gracias a la exposición de Fernando sobre la ventilación mecánica en el neurocrítico hay ciertas cosas que se que hemos aprendido durante el transcurso del curso en este mes y que hoy ya lo estamos llevando a la finalización una de las cosas es la ventilación protectiva como ustedes ven a pesar de que tiene una mejora en la supervivencia de los pacientes y a no todos nuestra receta de cocina a todos los pacientes les va igual hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta más que todo en los pacientes neurocríticos como los cambios en la PCO2 y los cambios en la PO2 les voy a hablar sobre lo que es la ventilación mecánica en COVID tal vez nada distinto de lo que habló el doctor Salas en una charla la semana anterior como ustedes ven con esta pandemia que hemos tenido a partir de diciembre del 2019 se ha abierto caminos a diferentes estudios y más que todo por su afectación pulmonar como principal órgano en el cual se produce el mayor deterioro y después a los órganos subsecuentes y ha habido cambios más que todo en el tratamiento de este tipo de pacientes empiezo con esta diapositiva de lo que es más o menos salió en el mes de abril de 2020 una actualización de la FDA en el cual si ustedes pueden ver aquí dice no hay un medicamento u otra terapéutica aprobada por la FDA para prevenir o tratar el COVID ¿sí? El manejo clínico actual incluye la prevención de la infección medidas de control cuidados de soporte incluyendo el oxígeno suplementario y el soporte mecánico ventilatorio cuando esté indicado tal vez es una de las fortalezas que se tuvo las áreas de terapia intensiva cuando ustedes puedan recordar de que el 100% de afectación de los pacientes con COVID-19 cerca del 81% tuvieron una enfermedad leve o síntomas leves que no requirieron internación el otro 15% tuvo síntomas moderados y el 5% tuvo síntomas severos que requirieron de una u otra forma un área de terapia intensiva o un área de cuidados intermedios entonces es aquí en este grupo de cerca del 20% del 19% y el 20% donde actúa más que todo el soporte y las medidas de cuidado que nosotros damos y más o menos esta es una diapositiva cuando ya el virus se está expandiendo como ustedes ya saben el origen del virus es en Wuhan un mercado de venta de animales de vivos en el cual se tiene la teoría de la mutación tanto del paso del coronavirus del animal del murciélago principal reservorio al hombre hay teorías conspirativas en el cual indican que esto fue creado en laboratorio pero todavía no tenemos una teoría validada y lo que sí está cierto es que su origen y desarrollo ya lo tuvo en China más que todo los finales del mes de diciembre aunque hay ahora en retrospectiva ya viendo la parte de atrás refieren que los síntomas de las primeras personas empezaron por los primeros días de diciembre pero ¿qué sucede al finales de diciembre? en China más o menos 28, 29 de diciembre ya empezaron a reportar casos en los cuales los pacientes tenían un proceso de insuficiencia respiratoria grave un distrés severo lo que requerían intubación y ventilación de causa desconocida esto empezó a llevar las alarmas tanto a nivel nacional como internacional y ya para el 31 de enero China reportaba 2.900 casos con 96 fallecidos ¿no? este fue el foco de inicio de la epidemia aproximadamente el 5 de marzo ya tenemos que el virus ya salió de China y se expandió por lo que es Asia por lo que es Europa conciendo su principal foco de atención lo que es tanto España Italia a pesar de que tal vez no fueron los primeros países en ser afectados sino más que todo Francia y Alemania ¿no? las medidas de soporte y de sostén y de cuidados de este tipo de estos países fueron poco mejores que los que tomó al inicio España e Italia y si ustedes ven por esa misma fecha ya casi acá ¿no? ya tenemos unos puntos hasta como principales afectaciones en nuestro país en Sudamérica Chile Argentina y Brasil y ya tenemos focos en lo que es tanto Estados Unidos en su parte este perdón en su parte del Pacífico y en su parte del Atlántico ¿no? ciudades como México ya a esta altura habían cerca de 96.000 infectados con 3.305 fallecidos esto es aproximadamente desde inicios del mes de agosto donde ustedes pueden ver que ya el virus ya se encuentra en todos los continentes y más o menos si no me equivoco por el mes de abril ya fue declarado como pandemia y ustedes ven los sitios de afección ya lo que pasó de Europa de ser uno de los principales focos se colocó nuestra Sudamérica siendo los países más afectados Brasil Chile después Perú Colombia Ecuador tal vez uno de los primeros países en ser afectados de una manera tan voraz y lo que es Estados Unidos y Centroamérica ¿no? y actualmente y si ustedes ven este de aquí es un corte más o menos el primero de septiembre donde ya a nivel mundial tenemos cerca de 28.600.000 casos con cerca de un millón de muertes si no me equivoco ya hace unos días estábamos como bordeando los 30 millones de casos con los 980.000 fallecidos y uno de los primeros países Estados Unidos con cerca de 6.400.000 infectados India le sigue en segundo número con cerca de 4.600.000 infectados Brasil en tercero y Rusia en cuarto ¿no? y aquí tenemos un top de los países más afectados como ustedes lo pueden ver y Estados Unidos a la cabeza actualmente esto es un corte del 17 de septiembre el día de ayer a las 8.30 horas y ustedes pueden ver Estados Unidos a la cabeza con 6.600.000 pacientes infectados y un porcentaje de la población afectada cerca del 2% y fallecidos cerca de 197.000 segundo lugar India a nivel de Sudamérica Brasil con 4 millones le sigue Perú 744.000 Colombia también ha tenido un repunte en estas últimas semanas con 736.000 y cerca de 24.000 fallecidos ¿no? México también tiene un número muy alto de los pacientes con COVID-19 7 de 680.000 y Argentina en estas últimas semanas también ha tenido un mayor aumento de pacientes contagiados con 590.000 cerca de 13.000 fallecidos como ustedes pueden ver aquí a breve resgo la cronología los datos más importantes que hemos tenido desde el desarrollo de esta enfermedad y aquí ya más o menos el 31 de diciembre China alerta lo que es la Organización Mundial de la Salud de la presencia de un virus desconocido que causa una neumonía grave con su origen en Google ¿no? En 7 de junio ya lo que es la Organización Mundial de la Salud anuncia de que este virus ha sido identificado y le dan un nombre inicial como SARS-CoV-2 perdón como 2019 new coronavirus ¿no? Y hay que tener en cuenta de que este tipo de coronavirus es el tercero de una familia de 7 virus los cuales 3 causan repercusiones importantes a nivel del aparato respiratorio como lo tuvimos en el 2002 con el SARS 2002 y 2003 en China en el 2012 lo tuvimos con el MERS lo que es el Medio Oriente y actualmente en el 2019 con el SARS-CoV-2 las características de estos virus es que son de un núcleo de ARN monocatenario en el cual están envueltos con una nucleocaxide que tiene una proteína una de las más importantes su proteína S que es la que causaría la mayor implicación fisiopatológica en las alteraciones más que todo de tipo respiratorio ¿no? y ciertas otras proteínas como son proteína N proteína E proteína M pero la más importante es la S en una corona radiada y aquí tenemos que más o menos por lo que es aquí en el febrero del 2011 febrero 11 del 2000 ya lo que es la Organización Mundial de la Salud anuncia de que el virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad denominada COVID-19 ¿no? hay ciertas cosas como en marzo del 2011 el 11 de marzo del 2020 ya la OMS lo declara como una pandemia mundial y ya tenemos casos que se encuentran fuera de lo que es Asia y Europa ¿no? y en junio del 29 ya tenemos cerca de 10 millones imagínense ya cerca de finales de junio 10 millones y actualmente tenemos julio, agosto y septiembre dos meses y medio cerca de el doble triple de lo que tuvimos al inicio y el 25 de febrero datos importantes aquí de de Sudamérica Brasil reporta su primer caso siendo el primer caso de Latinoamérica y uno de los principales focos en este en este en esta parte del continente en la parte sur el 29 de febrero recordemos que Ecuador reporta también su primer caso de días posteriores fallecería en el hospital del Guasmo y el 14 de mayo ¿sí? ya la OMS la declara como endemia al COVID-19 perdón aquí una cronología de lo que es el COVID-19 como ha ido creciendo si ustedes ven lo que afectó el Pacífico oeste lo que es China aproximadamente lo que tuvo su mayor crecimiento fue a nivel de enero y febrero y de ahí fue expandiéndose lo que es Europa ¿sí? tal vez ya no como al inicio la intensidad de la enfermedad ha ido disminuyendo pero en las últimas semanas ha ido creciendo paulatinamente lo que es África también ha habido un incremento y lo que es las Américas también ha tenido un incremento en este sentido siendo uno de los continentes mayormente afectados con más del 60 55% de los de los infectados a nivel mundial y no podemos dejar atrás a nuestro país este es el boletín número 196 que se publicó el día 12 de septiembre donde Ecuador reporta en este momento cerca de 116 mil personas infectadas hoy ya estamos bordeando cerca de los 120 mil con casos confirmados de fallecidos 7 mil con un total de probable con probables 3 mil y un total de aproximadamente 10 mil siendo las mayores provincias afectadas Pichincha Huayas y Manaví Azuay y El Oro ¿Sí? Algo de fisiopatología a breves rasgos ¿No? Tenemos que el Sarcox 2 es un virus con una cadena de RNA monocatenaria envuelto por una membrana doble lipídica y con una características de espículas lo cual le da una apariencia de corona por eso su nombre coronavirus en la cual la más importante es la proteína S que es la que se va a reunir al receptor de la enzima convertidora en jantensina 2 pero también tiene en la superficie celular más que todo en la parte pulmonar la parte respiratoria alta y la parte respiratoria baja tráquea bronquios y albiólos va a haber un receptor a nivel celular que es el TMPRSS2 el cual va a activar lo que es la proteína S que va a facilitar el anclaje del virus a lo que es la célula una vez que la célula penetra se introduce su ARN y esto de aquí va a formar virus dentro de la célula los cuales al salir de la misma van a adquirir lo que es la membrana o la envoltura lipídica y van a ir a infectar otras zonas en una fase temprana del virus tenemos que se reproduce todo lo que es la cadena de la respuesta de 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 factor más que todo de necrosis tumoral interleuquina tanto 1 como 6 lo que se llama la tormenta de interleuquina en el cual el virus va a dañar lo que es la superficie de las membranas celulares de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 que son el anclaje de lo que es el albiólo y es el sostén de la estructura del mismo y aparte de eso los neumocitos tipo 2 que son los que van a producir la sustancia surfactante y esto también que se convierten en neumocitos tipo 1 cuando se hay un recambio en los mismos aquí va a haber un aumento de lo que es monocitos linfocitos neutrófilos y la producción de las citoquinas inflamatorias esto de aquí va a haber una alteración en lo que es la destrucción de la membrana albiólo capilar y los vasos capilares produciéndose las consecuencias que se presentan a continuación en el cual está en una etapa tardía donde ustedes aquí ya vamos a ver ya más allá de los 7 días vamos a ver un edema pulmonar con una producción del líquido con un alto contenido proteico y presencia de células muertas por la apoptosis que se produce y a una completa destrucción de lo que es la barrera albiólo capilar y los vasos capilares produciéndose una de las partes fisiopatológicas de este causante del virus que son los trombos a nivel de los vasos sanguíneos y trombos a nivel de los vasos pulmonares ¿no? ¿cuáles son los principales síntomas del COVID-19? el que se presenta mayor porcentaje es la fiebre con un 90% tenemos seguido de lo que es la tos seca que generalmente se puede presentar entre un 65 y un 80% y lo que es la disnia en un 60% lo que es el dolor de garganta o dinofagia en el 40% dolor de cabeza en un 35% y otros síntomas como tanto miales y artralgias y síntomas gastrointestinales en el 15% y lo que nos llamó la atención por ser un virus neurotropo también se produce anomia y dije ucia pero en un 3% hay otro tipo de síntomas como son debilidad dolor muscular artralgias bueno que ya los indiqué que son menores en relación a los 5 habituales ¿no? y la característica de este virus tal vez un poquito más descrita en relación a los anteriores y en que la mayoría de los pacientes tienen una comorbilidad del 100% de pacientes infectados por coronavirus solo el 25% tiene comorbilidades pero aquello grupo grave donde está y se presenta síntomas moderados y síntomas severos que es un 20% de los infectados ese 20% el 65% al 70% de ese grupo presenta estas comorbilidades con la hipertensión a la cabeza cerca del 55% obesidad se ha determinado que mientras mayor grado de obesidad tiene la persona mayor gravedad de la enfermedad mayor estancia hospitalaria mayor presencia de estrés mayor afectación probablemente lo estudian por la mayoría de estos pacientes obesos hipertensos o con algún problema metabólico y que tenga mayores sectores a nivel de lo que es la parte pulmonar de la enzima convertidora de angiotensinados que es uno de los problemas que al inicio nos dio en esta vara de angiotensinada de que dábamos a aquellos pacientes hipertensos continuábamos con yeka o no continuábamos con yeka al final se determinó de que la medicación yeka no hubo un cambio o un impacto en la mortalidad de estos pacientes y de ahí viene un poquito más abajo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica afectación de la enfermedad renal crónica el tabaquismo también y la umonosipresión con los pacientes oncológicos y otro tipo de enfermedades cerca del 6.9% aquí tenemos factores de riesgo para falla respiratoria aguda esto de aquí es sacado de la guía de sexis campaign que aproximadamente por el mes de finales de abril inicios de mayo sacó ciertos estamentos en el cual nos ayudaba a nosotros a mejorar la calidad de atención de este tipo de pacientes y entre ellos y entre los factores de riesgo ustedes tienen que los pacientes con más de 60 años presentaban mayor mortalidad en este sentido ser más género masculino ya les indiqué la diabetes mellitos enfermedad oncológica hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar preexistentes eran factores de riesgo para falla respiratoria la pregunta que viene al caso después de haber escuchado la fisiopatología si el COVID-19 produce distrés respiratorio o no es un distrés respiratorio típico si esto salió a partir de lo que es del mes de marzo con unos estudios que los presentó Gatinone uno de los que indicó sobre la teoría del babyloom en el cual deberíamos ventilar a aquellos pacientes con una lesión pulmonar severa con volúmenes disminuidos o un tipo de ventilación protectiva entonces Gatinone de origen italiano pero está en radicado en Alemania él investigó lo que es el distrés respiratorio lo que es el COVID la causa del COVID y aquí viene en su primer artículo que lo reporta aproximadamente por el mes de marzo en el cual indica que se presenta una variante típica y no tan típica de lo que es el distrés respiratorio agudo en aquellos pacientes que tenían COVID entonces él lo dividió en una variante típica y una variante no típica después de varios estudios él describe si esto es un ARS o no es un ARS por su forma de comportamiento porque ya no solo era la lesión pulmonar que tenía que darse sino que también la lesión de los vasos sanguíneos y la producción de trombos a los mismos y uno de los tratamientos en el COVID-19 fue la anticoagulación que nos indica que mejoró de cierta forma la mortalidad de estos pacientes y de ahí bueno si ustedes ven todos son editoriales que él saca que él le publica perdón y aquí pone en el aproximadamente en abril del 2020 hubo un artículo en el Intentional que me dicen si la neumonía del COVID-19 es una enfermedad respiratoria con diferentes fenotipos entonces él ya empieza a describir lo que es un fenotipo y lo clasifica en dos uno leve low que lo coloca con siglas de low y uno severo que lo coloca con siglas con high entonces él describe estos dos tipos de de presentaciones de la neumonía por COVID-19 entonces van a tener dos imágenes aquí la primera imagen tipo 1 presentamos una lesión con las características virus de lustrado en el cual si bien hay un compromiso pulmonar el compromiso pulmonar no es tan grande hay zonas de perfusión de ventiladas hay zonas ventiladas y que se van a perfundir pero si ustedes ven esta observación que está en el lado derecho la tipo 2 la cual lo considero como high ustedes van a ver que van a ver ustedes van a tener una afectación pulmonar más severa que la anterior donde ustedes van a ver son las consolidativas con un programa aéreo patrón destructivo van a ver lo que es infiltrados en video en video de lustrado y la lesión pulmonar es severa más allá del 60% entonces él describió estos dos patrones y en base a estos dos patrones él generalmente recomendaba dar cierto tratamiento cómo se debería comportar este tipo de patrones para nosotros darle un tratamiento adecuado entonces el tipo 1 después con el tiempo también vuelve a describir de que hay una variante o una parte intermedia entre el tipo 1 y el tipo 2 en la cual la persona tenía características o iniciaba con un tipo 1 y con el pasar de los días progresaba a un tipo 2 generalmente este proceso evolutivo iba enmarcado con un mayor deterioro respiratorio requerimiento de oxígeno y dificultad respiratoria al final intubación y ventilación mecánica y lo que tenía que ver con la estancia hospitalaria y la mortalidad entonces en el tipo 1 o en el tipo 1 el tipo 1 que lo describió al inicio tipo L lo clasificó como low a pesar de que la traducción es baja elastancia aquí sería una leve disminución de la elastancia en el cual la compleja pulmonar está cercana a lo normal y se encuentra generalmente más allá de 50 ml centímetros de agua estamos hablando de que ese pulmón es un pulmón que tiene una distensibilidad todavía cercana a lo normal una leve disminución de la ventilación perfusión ¿por qué? porque no existe un mayor compromiso respiratorio ahí son las de vidrios ilustrados pero todavía se produce un intercambio gasoso adecuado por lo cual existe una leve hipoxemia y aquí viene lo que es la teoría de la hipoxemia silenciosa que generalmente presentaban o presentan este tipo de pacientes a pesar de que tienen una lesión pulmonar en vidrios ilustrados en alguna parte entre un 30 y un 40% las personas en reposo no presentaban disnia alguna pero sí cuando desavance de actividad estamos hablando de personas que no tenían comodulidades cardiovasculares en el cual la disnia iba a tener un sesgo en relación a disnia respiratoria y a disnia cardíaca y aquí ponen un leve peso pulmonar en el cual las lesiones en vidrios ilustrados no aumentaban el peso pulmonar y no incidían en lo que es la ventilación y aquí hablan un bajo grado de reclutabilidad estos pacientes no eran reclutables en ese sentido y no iban a tener respuesta a lo que eran las maniobras cuando se terminaban intubando las maniobras de reclutamiento porque la zona pulmonar comprometida era poca y aquí tenemos una neumonía y la variante tipo H en el cual la este de aquí y si la compliance pulmonar está muy disminuida cerca de menos de 40 ml centímetros cuadrados hay un zoom de lo que es derecha a izquierda y hay un aumento de lo que es el peso pulmonar por el compromiso en lesión por la presencia de imágenes en vidrios ilustrados y no solo en vidrios ilustrados también había imágenes condensativas como el programa aéreo y el pulmón adquiría un peso más allá de 1.5 kilos en ese sentido y estos pacientes el tipo 2 como ustedes están viendo en esta imagen tenía una alta reclutabilidad entonces ¿por qué? porque la cantidad de pulmón aireado si bien era la cantidad de pulmón comprometido estaba muy alta y con maniobras de reclutamiento estos pacientes mejoraban su oxigenación y estoy aquí este patrón tipo H se asociaba a un distrés severo y un mayor grado de reclutamiento o respuesta al reclutamiento ¿no? entonces ellos cursan que hacen un manejo del distrés este mismo gatinón y hace un manejo del distrés aquí a consideración y a breves rasgos ¿no? antes de intubar este tipo de pacientes nosotros tenemos que adecuar un buen intercambio gasoso y como lo vamos a hacer con oxígeno suplementario SIPAC presión no mascarilla no invasiva cánula de alto flujo estos pacientes mejoraban con lo que es el posicionamiento en prono ¿sí? y la duración de la ventilación mecánica estoy aquí y durante la ventilación mecánica tenemos que minimizar la PIC la frecuencia el volumen la ventidad la volúmenes y ventilación protectiva corrientes entre 4 y 6 ml por kilo y después la intubación que teníamos que ventilar lo mismo lo recomienda Gattinoni en este estudio en el manejo del COVID respiratorio minimizar lo que es la lesión pulmonar y el estrés pulmonar aquí pone la diferencia claramente en aquellos que tienen tipo L o tipo 1 usar baja PIC porque ellos respondían a una PIC muy baja por el grado de compromiso pulmonar no era tan alto y es menos de 10 centímetros de agua que ustedes pueden dar a estos pacientes con PIC aquí lo recomiendan a pesar de que el volumen lo recomiendan alto entre 7 y 9 ml no se debe recomendar un volumen tan alto lo ideal sería entre 6 y 8 máximo en ese sentido y reducir la demanda de oxígeno lo mínimo necesario para tener una oxigenación entre 92 y 96% en este tipo de pacientes que usted le intube que necesitaba PIC con una PAO2 FIO2 menor de 150 ya puede considerar pronarlo perdón este tipo de pacientes a pesar de que no tenían una PAO2 FIO2 menos de 150 si usted podría considerar una pronación temprana para mejorar la oxigenación y en aquellos pacientes que tenían una variante tipo H aquí si recomendaban utilizar una PIC alta pero no menor de 15 centímetros de agua pero si mayor de 10 un bajo volumen tidal entre 5 y 7 reducir las demandas de oxígeno a lo mínimo necesario e implementar el PRON PROCISION lo más lo más temprano en este tipo de pacientes ¿no? y cuando despertarlos aquí tenemos una fase de WINI cuando la causa que lleva a la necesidad de ventilación mecánica sea reversada en este caso mejoría de su obstinación mejoría de su estado clínico mejoría de su estado hemodinámico ¿no? y la charla no es tan larga de cierta forma porque ustedes ya lo han escuchado antes más que todo en el LARS lo que es la ventilación mecánica en síndrome de respiratorio y aquí en la sobreviviendo la campaña sobreviviendo a la CECSIS nos dio unas guías hizo un un enunciado especial por el COVID-19 en el mes de finales de abril inicio de mayo en el cual nos recomendaba dos cosas primero soporte ventilatorio ¿qué es lo que nos sugerían este tipo de pacientes? empezar con oxígeno suplementario si es que la saturación es menor del 92% ¿no? eso es una leve una recomendación débil con una baja calidad de evidencia recordemos que lo de COVID es todo nuevo así que la calidad de evidencia y el peso no va a ser fuerte en ese sentido hay ciertas cosas que se lo extrapola y extrae respiratorio y que puede concordar o ser muy parecido a lo que es el COVID por su forma de comportamiento ¿no? y el oxígeno suplementario debería debería empezarse si la saturación debe ser menor es menor del 90% ¿no? falla respiratoria aguda no se recomienda mantener la saturación más allá del 96% lo ideal es que si colocamos un oxígeno suplementario no tenerla menos del 92% haciendo efacidad especial a aquellos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ellos si podríamos hacer una diferencia o bajar cierto puntaje de mantener la saturación entre un 89 y 90% viendo su compromiso respiratorio hemodinámico clínico y neurológico ¿sí? y lo que es falla respiratoria a pesar de que y la terapia convencional de oxígeno no es suficiente para mantener estas cifras de saturación ellos sugieren lo que es la actualización de cándula de alto flujo ¿sí? y asimismo en el soporte ventilatorio y lo que sugieren ellos es la cándula de alto flujo sobre la ventilación mecánica entonces aquí como primera prioridad es aquellos pacientes en un momento de la charla que vimos en el curso vimos el potencial que tiene la cándula de alto flujo en falla respiratoria aguda aquí en esta patología y la recomiendan sobre la ventilación mecánica invasiva por ciertas características uno el confort del paciente dos la comodidad la mejoría de la oxigenación y aparte de eso y la serie de complicaciones que la cándula de alto flujo es muy diferente en relación a la ventilación mecánica no invasiva la ventilación mecánica no invasiva no le da lesiones a nivel de lo que es la fase más que todo en aquellas personas adultos mayores donde su piel es un poco más sensible que las personas de menor edad y en este sentido es más cómodo y no necesitamos tanto aparataje para colocarlo a la cabecera del paciente entonces ellos sugieren lo que es la cándula de alto flujo sobre la ventilación mecánica y si la cándula de alto flujo en su centro hospitalario no está disponible y no es urgente lo que es la necesidad de ventilación de entubación endotraqueal y colocación de ventilación mecánica invasiva se podría sugerir la ventilación no invasiva con monitorización continua y con periodos de evaluación constante y aquellos pacientes que a pesar de que hemos dado cándula de alto flujo con una ventilación mecánica no o ventilación mecánica no invasiva y que deben estar monitorizados y que su fallo respiratorio es inminente y empeora la insuficiencia respiratoria y estos pacientes deben tener una entubación endotraqueal temprana y no retrasarla ¿no? ¿Qué es lo que recomienda lo que es la campaña de subiendo la sexy? ¿sí? Y aquí ellos también recomiendan a pacientes que tienen COVID-19 y síndrome de estrés respiratorio un volumen entidad entre 4 y hasta 8 ml por kilo dependiendo de cómo se encuentra y la presión pico cómo se encuentra la presión meseta en este tipo de pacientes ¿no? Pero no sobrepasar un volumen entidad mayor a 8 ml por kilo y dependiendo de las variantes que le indiqué anteriormente el fenotipo L y el fenotipo H ¿no? Si nos encontramos con un fenotipo H necesitamos volúmenes menores entre 4 y 6 si nos encontramos con un fenotipo load necesitamos probablemente volúmenes un poquito más altos entre 6 y 8 ¿no? En investigación mecánica no invasiva y síndrome estrarrespiratorio por COVID recomendamos mantener una presión plantada objetivo menos de 30 centímetros de agua muy parecido a lo que indicó el doctor Rosenberg en su exposición de neurocríticos y si ustedes ven es muy parecido a todas las consideraciones clínicas que hemos hablado dentro del transcurso de este curso ventilación mecánica invasiva y distrés moderado a severo sugerimos una estrategia de pic alta mayor a 10 y por sobre una estrategia de pic baja ¿no? para mantener la oxigenación entre 92 y 96 investigación en síndrome estrarrespiratorio con ventilación mecánica invasiva y COVID-19 de moderado a severo se sugiere ventilación mecánica prona a que ellos especifican de 12 a 16 horas y mantienen lo que es la ventilación mecánica prona sobre no pronar a estos pacientes que se vieron una mejoría con la realización de la ventilación mecánica en ventilación mecánica invasiva si el estrés es severo en síndrome estrarrespiratorio y COVID-19 se necesita y se sugiere el uso de bloqueantes neuromusculares para facilitar lo que es la ventilación protéctiva y en aquellos pacientes que los pronamos no hay de vuelta a quedar estos pacientes necesitan lo que es bloqueantes neuromusculares así mismo si persiste la disincronía ventilatoria y la necesidad de alta sedación y el uso de la ventilación prona y se sugiere lo que es bloqueantes neuromusculares más allá de 48 horas eso ya lo hemos visto simplemente recordarlo ¿no? y aquellos pacientes que están COVID-19 con distrés severo con hipoxemia refractaria menor de 50 milímetros de mercurio a pesar de que ustedes colocan PIC alta FIO2 alta y aparte de eso tienen pronado y uno de los mecanismos de rescate es el ecmovenovenoso si está permitido en el centro o referirlo a un centro que haga o realice ecmo curiosamente lo que hablábamos el otro día nosotros tenemos modos convencionales que son tanto el asistido controlado por volumen y el asistido controlado por presión y modos no convencionales como es el 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 leve lo que es el APRB bifásico el el PRBC que es el asistido controlado por presión y volumen son métodos no convencionales y hay métodos de rescate que en algún momento se utilizaba respecto a lo que es el BAFO y ahora en lo que es COVID-19 no hay una evidencia tan clara de lo que es el uso de el APRB bifásico si bien esta guía a pesar de que fue hecha a finales de julio inicios de mayo no nos nombra la colocación del APRB bifásico nos nombra lo que hacemos siempre y lo que debemos conocer que es volumen asistido controlado por volumen asistido controlado y el asistido controlado por presión más lo que es ventilación protectiva y más lo que es ventilación prona ¿no? y aquí viene una de las evidencias con el recovery en el cual nos dio luces en que este tipo de pacientes con falla respiratoria moderada asevera sugerir el uso o aplicar el uso un poquito más rutinario en los corticobios sistémicos y ahí vemos que nos indicaban lo que es el uso de corticoides más que todo dexametason una dosis de 6 miligramos por día por 10 días si ya para ir casi finalizando aquí es un breve algoritmo de lo que nos indica lo que es la campaña sobreviviendo a la sex y más que todo un protocolo para nosotros poderlos aplicar en nuestros centros hospitalarios donde ustedes se estén desempeñando y aquí si usted tiene un paciente con sospecha de COVID-19 con hipoxia con hipoxemia sería aquí si este paciente no está indicada la intubación endotraqueal no tiene características o síntomas y objetivos subjetivos de intubación endotraqueal si este paciente si tiene síntomas lo que tenemos que hacer es la intubación endotraqueal directa no tenemos que retrasarla una vez que lo entuben o cuando ustedes vayan a decir la intubación el que intuba en este tipo de pacientes debe ser un experto de la vía aérea y el servicio debe tener las personas que están dentro del ambiente donde se va a intubar el paciente deben tener su equipo de protección indicado lo que es una mascarilla en el 95 o a nivel europeo la FFP2 y otro tipo de equivalente de mascarilla más allá del 95% y su equipo de bioprotección adecuado debemos minimizar el personal que se encuentra dentro del ambiente del paciente y si es posible utilizar equipos considerar lo que es equipo un poquito más sofisticado para poder hacer una intubación más rápida y mayor adecuada y evitar lo que es la exposición a lo que es las partículas con el uso de un videolaringoscopio si en este tipo de pacientes no está indicada lo que es la ventilación mecánica podemos hacernos la pregunta y decir que este paciente con oxígeno suplementario puede mejorar su oxigenación y su parte respiratoria si es así tenemos que monitorizar si existe algún empeoramiento del paciente y objetivar lo que es la saturación entre 92 a 96 en este tipo de pacientes si es que el oxígeno suplementario no puede mejorar o no mejora lo que es la insuficiencia respiratoria tenemos que considerar el uso de la cánula de alto flujo si no toleran cánula de alto flujo o si la cánula de alto flujo no está permitida podemos y si aún el paciente no tiene necesidad de intubación endotracheal podemos utilizar lo que es la ventilación mecánica no invasiva y monitorizando al paciente pero si la intubación o si la falla respiratoria se hace más y se hace con mayor síntomas y nosotros tenemos que intubarlo lo más rápido posible ¿no? y aquí tenemos una de mis últimas diapositivas casi ¿no? ¿qué es lo que hace cuando yo tengo un paciente con distrés tanto respiratorio tanto leve moderado a severo y cuando yo necesito una terapia de rescate entonces casi un poquito más de lo que hemos visto en todo el curso ventilar a este tipo de pacientes con 4 a 8 ml entre 4 y 6 debería ser lo ideal manteniendo lo que es una presión plata o menor de 30 centímetros de agua ¿no? y debemos investigar si las infecciones bacterianas están asociadas en este tipo de pacientes generalmente entre un 5 y 8% pueden haber con infecciones bacterianas y el oxígeno debemos tenerlo entre 92 y 96 y conservar una estrategia de fluidos adecuada no sobre sobre hidratar a este tipo de pacientes y ver la consideración de medicamentos antibióticos empíricos ¿no? y bueno aquí lo ponen de cierta forma incierta el uso de corticoides sistémicos a nivel de lo que es una falla respiratoria lepra viene un paciente en esas condiciones se da sin ningún sin ningún reclamo en lo que es corticoides ¿no? y aquí hay pacientes con distrés respiratorio moderado severo por COVID-19 estos pacientes generalmente se benefician con una alta si ustedes ven aquí se debe considerar el bloqueo neuromuscular en bolos objetivando viendo objetivos de cierta forma y mejorar lo que es estos pacientes aparte de lo que es alto PIC ver si es que si es que se pueden realizar si es que se puede por eso pone considerar ¿no? lo pone hacer no considerar maniobras de reclutamiento y ver parámetros de oxigenación ya lo hemos dicho antes y considerar pacientes en ventilación prona dependiendo de si no existe ninguna contraindicación a la misma y lo ponen aquí entre 12 y 16 horas y si aquellos pacientes que se encuentran pronados o que tienen un aplatado muy alto que están desincrónicos lo que es bloqueantes neuromusculares en infusión por 24 horas ¿no? y aquí lo que es el distrés respiratorio en terapias de rescate ¿sí? aquí ya lo pone en en incierto el uso de antivirales cloroquina ¿sí? en ese sentido y lo que debemos considerar en este tipo de pacientes ya que nos está fallando en la mayoría de las cosas y tenemos un distrés tanto severo en la cual tenemos una relación padofio2 menor de 100 bloqueantes neuromusculares por 24 horas considerar ventilación prona 16 horas ¿sí? y aquí el oxido nítrico que lo habla el doctor también Rosenberg que de cierta forma lo topó no es muy usado en nuestro medio tampoco había una evidencia tan clara de que exista un beneficio del mismo en la mortalidad y en aquellos pacientes que con una hipoxemia refractaria utilizar lo que es el lecmovenovenoso en centros que tengan un alto entrenamiento en el mismo ¿no? aquí en nuestro país uno de los pocos centros que tienen un entrenamiento en el mismo es el hospital Luis Bernaza ¿no? y para concluir no tenemos al momento estrategias de ventilación y de ventilación mecánica en COVID seguimos aplicando lo que aplicamos en pacientes con distrés las características nos cambian en 9% ventilación protectiva necesidad de PIG acorde a los que necesita acorde a la necesidad del paciente para mantener una oxigenación adecuada y titulando la PIG y los pacientes deben ser manejados con estrategias similares en aquellos que tienen falla respiratoria o hipoxémica y tras respiratorio las directrices como ya lo indicamos anteriormente en todo paciente deben minimizarse la lesión pulmonar inducida por el ventilador el BILI y esto se lo hace con ventilación protectiva y titulando PIG ¿no? y como ya vemos que el volumen tidal o ventilación protectora disminuye lo que es la lesión inducida por el ventilador y aparte de eso no olvidarse que la bioprotección debe ser indispensable y permanente en el personal de salud que atiende este tipo de pacientes con COVID y recordar que no hay tratamiento eficaz o efectivo farmacológico para COVID-19 por lo que el cuidado y el soporte suplementario del paciente debe ser protocolizado y aplicado diariamente son recomendaciones que he podido recabar en tal vez no hay una evidencia de peso sostenible o no hay un protocolo adecuado es un poquito más de lo que hemos visto anteriormente y creo que para mí con la experiencia que he tenido que es corta el tratamiento con los pacientes COVID se benefician con todo lo que le hacemos desde el cuidado la ventilación protectiva y más que todo evitar la desnutrición mantener una buena sedación mantener un buen estado hemodinámico y lo ideal es actuar pronto no no detener la intubación yo generalmente trato pacientes oncológicos en momentos críticos y aquellos pacientes como que se espera un poquito más pero la mortalidad en ellos siempre va a ser más alta que aquellos pacientes que no son oncológicos esto en cuanto puedo decirles por el momento y bueno como mensaje final el distrés por COVID a pesar de que existen variantes tanto L como HIGH la variante HIGH se trata como un distrés respiratorio real un distrés respiratorio que les puedo decir convencional no hay cambios en ese sentido no sé si existan algunas preguntas estamos para responderles si no damos paso a lo que es la siguiente charla de lo que es ventilación mecánica en el paciente con sobrepeso gracias buenas noches ¿me escuchan? escuchamos Andy no David este ¿seguimos con la charla o con las preguntas para ti? yo creo que dejamos las preguntas al final ¿no? para que no haya ningún detraso contigo bueno este vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque el doctor David se llevó todo el tiempo bueno como sabemos este la obesidad prácticamente o el sobrepeso también son considerados ya por la OMS ese como una patología de alta incidencia a nivel mundial ¿no? esto básicamente normal o excesiva de grasa según la OMS la obesidad puede cortar los pies para alcanzar un índice de masa corporal kilos por metro cuadrado también se clasifica se subclasifica en tres que es la clase uno cuando es de 34.9 clase dos un índice de masa corporal de 35 a 39 y clase tres un índice de masa corporal mayor a 40 la obesidad mórbida obesidad clínicamente grave es mayor a 40 kilos o también cuando es mayor a 35 y apnea del suelo David no sé si me puedes ayudar a silenciar el nivel de Estados Unidos de obesidad en última década está alrededor del 35 por ciento la obesidad prácticamente se asocia a comorbilidades y esto nos va a conducir a cambios fisiopatológicos en la función respiratoria dentro de las comorbilidades asociadas a la obesidad tenemos la hiperactividad de las vías respiratorias el amnio obstructivo del sueño el síndrome de hipoventilación por obesidad y la hipertensión pulmonar hay otras patologías también pues como la enfermedad de las arterias coronarias la trombosis venosa profunda el TEP las infecciones y las distencias de heridas bueno pero cuáles son las características en estos pacientes no fisiológicas en los pacientes con obesidad mórbida entonces como sabemos la obesidad lo que va a provocar es un aumento de la nivel de la presión abdominal si esta presión abdominal va igualmente a ejercer presión sobre el diafragma lo va a desplazar de una forma hacia cráneo o en forma cepálica sería esto a su vez va a hacer que aumente la pleural lo que va a producir una disminución o un colapso a nivel alveolar prácticamente lo que se van a producir son atelectases y esto nos va a llevar a hipoxemia entonces de ahí la importancia de utilizar niveles adecuados de PIP para tratar de evitar el colapso pulmonar igualmente los niveles inadecuados de PIP son peligrosos porque esto nos puede llevar a una apertura y cierre cíclico de las unidades alveolares que posteriormente si es que esos niveles son muy altos muy bajos los niveles de PIP puede llevarnos a injuria inducida por ventilación mecánica bueno como fisiológicamente pues ya tenemos un problema si a esto le damos que al paciente se le se le va a poner un bloqueante neuromuscular se le va a adicionar sedación y aparte que se va a mantener en posición supina pues es un problema más grande porque esto va agravar la presentación de atelectasias y como ya decíamos fisiológicamente ya se puede provocar atelectasias y al iniciar un bloqueo del diafragma esta presión abdominal a su vez se va a transmitir a las zonas del pulmón dependientes de la gravedad que en este caso serían las zonas basales y las zonas posteriores y también pues bueno las zonas que quedarían bien ventiladas serían las no dependientes en todo caso pues esta situación nos va a provocar alteraciones en la ventilación perfusiva ¿Cuáles son las especificidades fisiopatológicas que se presentan en los pacientes con obesidad? Pues a nivel del volumen pulmonar pues pueden presentarse atelectasias en las zonas dependientes también puede haber una disminución de la capacidad funcional residual vamos a ver un aumento de la presión intrapedominal como les decíamos el diafragma puede desplazarse pasivamente hacia el craneal va a haber una disminución de la cumpleaños torácica y pulmonar a nivel de la vía aérea pues puede haber aumento de las resistencias también puede haber aumento en el trabajo respiratorio puede también presentarse aumento en los factores de riesgo para la ventilación con máscara y también pueden presentarse factores de riesgo para la intubación dentro de estos tenemos algunos que los vamos a ampliar un poco más adelante en lo que respecta pues al control de la ventilación pues va a disminuir la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y la hipoxia sobre todo en casos de pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria a nivel de la circulación pulmonar si tenemos una hipertensión pulmonar poscapilar pues va a estar asociada la disfunción cardíaca y en caso de que sea precapilar pues va a estar asociada el uso de toxinas como en el caso de unos anorécticos a nivel de los cambios de gases sanguíneos pues va a haber un aumento en el consumo de oxígeno y va a haber un aumento en la producción de dióxido de carbono dentro de las comorbilidades pues casi siempre los pacientes obesos presentan síndrome de apnea obstructiva y también síndrome de hipoventilación por obesidad bueno estos son otros cambios que se van a presentar en la mecánica respiratoria y en la infunción en los pacientes obesos bueno los vamos a pasar bueno entonces para el manejo del paciente ventilatorio tenemos diferentes alternativas bueno tenemos la ventilación invasiva previo al uso de ventilación mecánica invasiva pues como ya lo habíamos hablado casi bueno en todas las charlas lo importante es no retrasar la intubación del paciente pero por todas las características que tienen los pacientes con obesidad pues la BNI sigue siendo una alternativa previa a la a la intubación como les digo lo importante es seleccionar bien los casos para no retrasar la intubación bueno en este caso pues se trata de un estudio sí que valoró la influencia sí de la ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia con insuficiencia respiratoria aguda hipercármica en UCI sí aquí en este estudio pues en este estudio lo que se valoró fue pues a 73 pacientes sí que fueron ventilados con máscara facial sí durante el estudio sí estos pacientes se dividieron en dos grupos los que se consideró como con un índice de masa corporal mayor a 35 y los no besos con un índice de masa corporal menor a 35 y lo que se trató de verificar o investigar en este caso fue las diferencias entre los dos grupos y las necesidades de presión de volumen el modo ventilatorio y el tiempo que fue necesario para reducir la la PC2 a menos de 50 entonces bueno las conclusiones fueron pues que los pacientes obesos con insuficiencia respiratoria aguda y hipercármicas pues son más propensos a tener síndrome de arnia obstructiva del sueño y que también suele acompañarse también de síndrome de hipoventilación por obesidad ¿no? Entonces en realidad no se encontró mayores diferencias significativas entre los los grupos ¿sí? en lo que respecta a modo ventilatorio o a los niveles de presión inspiratoria lo que sí se consideró pues fue que los obesos necesitaron niveles de PIP más alto que los pacientes no obesos para mejorar la oxigenación ¿sí? y asimismo pues los obesos necesitaron más tiempo para reducir los niveles de 2 a menos de 50 milímetros de mercurio bueno aquí tenemos otro estudio ¿sí? igualmente donde se valora la la ventilación no invasiva pues pero en este caso en pacientes con EPOC ¿sí? y bueno para compararlos con el síndrome de hipoventilación perdón por obesidad entonces bueno los objetivos en este estudio fue comparar la eficacia de la ventilación no invasiva como les decía en episodios de insuficiencia en episodios perdón de EPOC que causaban también pues el síndrome de ventilación por obesidad y el EPOC entonces bueno aquí lo que prácticamente se estudió fue a 716 pacientes ¿sí? y que en la comparación pues los pacientes con EPOC tuvieron prácticamente el mismo protocolo que los pacientes que con hipoventilación por obesidad ¿no? los dos fueron sometidos prácticamente a los mismos parámetros durante la ventilación no invasiva pues en realidad no se encontró mayores diferencias al realizarles ventilación no invasiva la eficacia entre los dos fue prácticamente similar bueno otra alternativa que tenemos dentro del manejo respiratorio no invasivo tenemos el oxígeno por cándulas de alto flujo últimamente pues se la está considerando bastante en lo que respecta al manejo en pacientes obesos ya que permite administrar oxígeno humidificado y calentado por una cándula nasal con una FIO2 ajustable el flujo puede alcanzar hasta los 60 litros como ya lo habíamos comentado anteriormente y bueno prácticamente puede llegar a FIO2 al 100% y lo importante aquí que también en algunos casos se ha podido medir un nivel moderado de PIB con este dispositivo en casos de hipoxemia se podría realizar incluso oxígeno por cándula nasal de alto flujo entre sesiones de ventilación no invasiva bueno en lo que corresponde pues también al manejo de la de la vía aérea no pues pacientes como eso también esto prácticamente representa las características fisiológicas que presentan estos pacientes es importante que aprendamos también dentro de esto el manejo de de la vía aérea no sobre todo pues en lo que corresponde a la preoxigenación donde vamos a tener tres alternativas para poder preoxigenarlos en la charla de la vía aérea habíamos hablado de la preoxigenación donde se aporta oxígeno al 100% durante 3 a 5 minutos para producir lo que se llama la denitrogenación que era sacar el nitrógeno del álbolo para llenarlo de oxígeno entonces entonces eso nos va a dar tiempo en el momento de la de la intubación porque en ese momento como no se va a utilizar algunos de los dispositivos pues el paciente va a estar prácticamente sin aporte de oxígeno entonces dentro de eso tenemos la bolsa mascarilla prácticamente una vez que se ha preoxigenado al paciente con este dispositivo la desaturación durante la intubación puede ser en promedio a los 3 minutos pero en casos ya de obesidad mórbida incluso puede la desaturación presentarse antes del minuto básicamente pues la desaturación en estos pacientes se da por disminución de la capacidad funcional residual otra alternativa para preoxigenar a los pacientes es la ilusión invasiva este es un mecanismo que nos va a dar un poco más va a ser un poco mejor en lo que corresponde a la preoxigenación porque igual vamos a poder al utilizar la ventilación no invasiva pues aportar algo de PIP si esto nos va a ayudar a disminuir la producción de atelectasias a su vez va a mejorar la oxigenación si como sabemos la ventilación no invasiva también va a limitar la disminución del volumen pulmonar en todo caso pues el CIPAP y la BNI son métodos de preoxigenación de referencia que va a haber en cuenta pues si tenemos a disposición la cánula en asalto flujo pues también se la puede considerar como otro mecanismo de preoxigenación si y a diferencia de los dos anteriores que son dispositivos que en el momento que ya tenemos que intubar tenemos que retirarlos si la el beneficio de la cánula de alto flujo pues va a ser que nos va a permitir seguir preoxigenando el paciente incluso es importante pues que que conozcamos que durante la inducción de secuencia rápida el paciente en algunos casos este permanece en APNE entonces pues la cánula de alto flujo nos puede aportar oxígeno durante ese tiempo entonces en lo que corresponde ya a la intubación si igualmente pues como ya habíamos hablado en el manejo de la vía aérea pues es bastante complejo si el manejo de los pacientes con obesidad si y sobre todo pues porque presentan factores de riesgo para dificultad para la intubación y también para la ventilación con mascarilla la la incidencia de intubación difícil en pacientes obesos con síndrome de amnia obstructiva del sueño oscila entre 15 al 20% frente al 2 al 5% de la población general entonces la intubación del obeso mordido es difícil y para esto tenemos que estar preparados si y bueno en todo caso pues es importante tener algoritmos para poder resolver cuando tengamos alguno de estos casos uno de los scores que nos puede ayudar en el en la intubación o en la predicción de una vea aérea difícil en pacientes obesos es el score de macocha en donde valora el mal empate 3 a 4 si este le otorga 5 puntos también si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño le otorga dos puntos y el resto pues reciben un punto dentro de esto es la limitación del movimiento cervical si apertura de la boca menor a 3 pacientes que se encuentran en coma hipoxemia menor a 80% si y cuando el que va a intubar no es un anestesiólogo también pues un punto entonces con esto pues cuando hay un score de macocha mayor a 2 pues tenemos predictores de una intubación de una vía aérea difícil entonces en estos casos pues podemos hacer dos cosas la una es contactar ya a una persona más experimentada un anestesiólogo o si en caso de no contar con un anestesiólogo de otra unidad pues prepararse para la intubación difícil bueno este aquí tenemos un un algoritmo perdón bueno dentro de este algoritmo pues de intubación difícil y lo primero que se valora como ya les decía es el score de macocha que si es menor a 3 lo que se recomienda es dos operadores si es posible si tener una pala metálica si es posible también un estilete maleable también bueno eso va a depender del médico si y bueno la intubación la inducción de secuencia rápida prácticamente es matatoria cuando hay un score de macocha mayor a 3 si es prácticamente mandatorio la presencia de dos operadores si igualmente pues se recomienda tener un estilete maleable igualmente es mandatoria la la inducción de secuencia rápida no bueno en el caso de macocha menor a 3 pues tenemos dos opciones la laringoscopía directa o la otra opción es una combinación de laringoscopía o la laringoscopía sola si en el caso de esto lo puede decidir el médico si porque como les decía pues si el score no es tan alto pues probablemente la vía aérea no sea tan compleja en todo caso pues si se decide la laringoscopía directa pues se van a dar dos opciones la intubación exitosa pues en caso de que no sea exitosa pues vamos a seguir de acá cuando el score es mayor a 3 pues se recomienda ya si el uso de laringoscopía como les decía la laringoscopía combinada si hay secreciones pues hay que aspirarlas aspirar los fluidos si hay fallo en la aspiración de secreciones se recomienda pues ir a la laringoscopía directa y de ahí seguimos el algoritmo si no hay problemas en el manejo de las secreciones pues continuamos con la video laringoscopía y vamos a tener igualmente dos opciones la intubación exitosa o vamos a continuar con el algoritmo en caso de que fallemos con la video laringoscopía lo que se recomienda pues básicamente es uno la utilidad del estilete en caso de que no se lo haya considerado en la parte inicial el siguiente paso pues sería si es que no se consigue intubar continuaríamos con la video laringoscopía si es posible y se cuenta también con el video laringoscopía el paso tres si es que no se logra con la video laringoscopía sería tener un dispositivo laringio como la máscara laringia el paso cuatro pues sería ya la fibro broncoscopía si es que está disponible y como último paso pues ya de terapia de rescate prácticamente pues sería la realización de tracheostomías precutales bueno otro problema enorme en los pacientes obesos es la decisión de la de la extubación debido a que estos pacientes como ya vengo repitiendo no tienen sus características fisiológicas y bueno y son muy propensos a tener edema laringio y a través de esto realizar también estridor hay una prueba que se llama el conflict test que prácticamente lo que nos ayuda es a identificar los pacientes que tienen edema laringio y evitar problemas durante la la extubación este test consiste en el manguito que tenemos aquí en el tubo prácticamente se lo deshincha y lo que se intenta aquí es ver si hay salida de aire el paciente sigue conectado a la ventilación mecánica y ver que al menos hay una reducción del volumen del 15% para decir que la prueba es negativa entonces este test lo que nos va a ayudar si es identificar los pacientes que probablemente puedan realizar edema laringio o estridor y de esta manera pues incluso determinar el uso de corticoides en caso de que se piense extubar unas 4 horas antes de la misma bueno aquí ya lo que corresponde a la ventilación mecánica pues vamos a hablar un poco de lo que respecta a volumen tidal entonces este es un estudio conocido como IMPROVE si este estudio fue multicéntrico eletorizado doble ciego donde participaron 400 pacientes si aquí se comparó la ventilación protectora es decir volúmenes tidales de 6 a 8 ml por kilo de peso corporal ideal si además con una PIB de 6 a 8 y en estos también se utilizaron maniobras de reclutamiento cada 30 minutos versus una ventilación no protectora en donde se utilizaron volúmenes tidales de 10 a 12 ml por kilo si no se utilizó PIB ni tampoco maneras de reclutamiento entonces pues los pacientes que se estudiaron fueron pacientes con riesgo moderado alto de complicaciones pulmonares posoperatorias el criterio de valoración principal fue la aparición de complicaciones pulmonares y extrapulmonares entonces la la conclusión fue que la ventilación protectora pues disminuye la tasa global de complicaciones del 27.5 al 10.5 por ciento y la duración de hospitalización en dos días bueno aquí tenemos este otro otro estudio en lo que respecta a la valoración o a la decisión de uso de volumen tidal que es el provilo si este estudio pues también fue aleatorizado si comprendió 900 pacientes riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias después de una cirugía abdominal entonces en este estudio pues básicamente se compararon dos estrategias de ventilación la una fue que los pacientes recibieron un volumen tidal de 8 ml por kilo si y fueron aleatorizados estos en dos grupos en realidad lo que en este estudio hicieron estos dos grupos si se les asignó una pipa menor a 2 centímetros y sin maniobras de reclutamiento y al otro grupo se le dejó con pip altas de 12 centímetros de agua con maniobras de reclutamiento entonces cuáles fueron los resultados en realidad no hubo diferencias significativas entre los dos grupos lo que sí se asoció fue a mayores complicaciones pulmonares posoperatorias en los primeros cinco días posteriores a la cirugía entonces hubo significativamente más casos de falla hemodinámica en el grupo con pip alta es decir si bien es cierto en estos pacientes se utilizó el mismo volumen tidal los pacientes que utilizan tanta vieron más comprometida su hemodinamia en relación a los pacientes que utilizaron pip baja y de hecho los pacientes con pip baja como les digo no tuvieron tantos problemas posoperatorios entonces en conclusión pues una estrategia con un pip alto y maniobras de reclutamiento durante la cirugía abdominal abierta no protege contra las complicaciones pulmonares posoperatorias entonces una estrategia de ventilación protectora intraoperatoria debe incluir un volumen tidal bajo y una pip baja sin maniobras de reclutamiento corresponde a pip como ya sabemos pues los obesos tienen una capacidad funcional residual disminuida por lo tanto son más sensibles que los pacientes no obesos a la formación de atelectasias y por consiguiente pues necesitan pip como ya sabemos la pip en ciertos casos nos puede ayudar a mejorar la mecánica respiratoria el reclutamiento alveolar y también puede mejorar el intercambio gaseoso entonces por tal razón es mejor aplicar pip de 10 centímetros de agua si asociada a volúmenes tidales entre 6 a 8 de peso corporal ideal desde el inicio y durante todo el mantenimiento de la ventilación mecánica para evitar problemas de colapso alveolar entonces ¿qué es importante pues cuando manejamos pip? sí evaluar los efectos hemodinámicos de la misma ¿por qué? porque riesgos de disminución de la oxigenación por impacto en el flujo cardíaco y porque también puede presentarse al utilizar niveles altos y potención por compromiso del retorno venoso bueno en lo que corresponde ya a modos de ventilación mecánica una pregunta importante es ¿no? ¿qué modo ventilatorio es mejor en pacientes obesos? en realidad hay muchos estudios sí contradictorios en algunos casos probablemente por la forma en la que se los realizó por la selección de los pacientes sin embargo hay que recordar que bueno en el modo presión siempre a diferencia del modo volumen pues vamos a tener presiones constantes si esto probablemente nos ayude a tener un a disminuir el riesgo de barotrauma en pacientes obesos la complicación con el modo presión en este tipo de problemas como por ejemplo construcciones en el tubo por secreciones o disminución de la capacidad residual funcional pues estos pacientes ventilados por presión pueden disminuir el volumen tidal y eso puede llevarlos a presentar hipercambio si a diferencia pues del volumen en donde si bien es cierto nosotros podemos asegurar un volumen pero la diferencia va a ser que las presiones no vamos a tener control sobre las presiones y eso puede llevarnos a problemas de barotrauma entonces aquí tenemos también un estudio en la que se compara el modo de presión control contra volumen control en pacientes con cirugía laparoscópica en obesos entonces en este estudio pues lo que se encontró fue que si bien es cierto la oxígena los cambios en la oxigenación solo pueden explicarse por una mejoría en la relación ventilación perfusión de los pulmones hay que tomar en cuenta que en el modo presión control la desaceleración del flujo inspiratorio genera picos de flujo instantáneo más altos y probablemente esto puede ayudar a permitir un mejor reclutamiento alveolar en todo caso pues se llega a la conclusión en este estudio de que el modo presión control puede mejorar la oxigenación sin efectos secundarios a diferencia del modo volumen bueno aquí también tenemos otro estudio en el que se compara el modo presión control versus el modo volumen controlado si en pacientes posoperatorios y en la que se trata de identificar las complicaciones es un estudio bastante grande de 109.360 60 pacientes ¿no? Entonces como podemos ver aquí bueno en gris es el modo presión control pues y en blanco la parte de acá pues es el modo controlado se comparó aquí el volumen tidal y el driving pressure en los dos modos ventilatorios bueno y se llegó a la conclusión pues de que el modo volumen más seguros y niveles de driving pressure más nobles en relación al modo presión bueno aquí podemos ver también las complicaciones pulmonares en total pues se valoraron alrededor del grupo alrededor de 100.000 pacientes 18.085 del modo presión control y también 18.000 del modo volumen control bueno en este en este estudio pues lo que se pudo verificar fue que las complicaciones pulmonares prácticamente fueron más altas sí en los pacientes que recibieron presión control sí se presentaron alrededor de 3.145 pacientes con complicaciones pulmonares a diferencia de volumen en donde sólo se presentaron 2.148 dentro de las complicaciones que se presentaron fueron reintubación edema pulmonar fallo respiratorio neumonía y también pues la valoración del driving que era mayor a 19 y bueno aquí también tenemos otro estudio también en el que se comparó también pacientes de cirugía bariátrica de tres modos ventilatorios el volumen control presión control y también el presión control con volumen asegurado bueno en estos pacientes lo que se hizo fue someterlos aleatoriamente durante 20 minutos a cada modo ventilatorio sí para verificar cuáles serán sus sus beneficios no entonces pues básicamente lo que encontró fue que el modo presión control con volumen asegurado y el modo presión control generaban menores presiones inspiratorias pico en realidad se consideró en ese estudio que eran más nobles que el modo volumen control en el cual sí se vio un pico más alto de la presión inspiratoria también valoraron pues los lo que es gases a nivel gases sanguíneos arteriales si bien es cierto no hubo mayores variaciones pero a nivel inspiratoria pues los más nobles fueron presión control cirugía bariátrica la paroscópica sí en este caso presión control y volumen asegurado y presión control sola fueron superiores a volumen control ya sea tanto en su capacidad para proporcionar ventilación con la presión inspiratoria más baja bueno este es otro estudio también el que se comparó presión soporte con presión control igualmente en este estudio pues se encontró mayor beneficio en lo que corresponde al modo presión soporte sí con relación a presión control ya que mantiene una mejor función pulmonar que presión control no bueno y otro creo que los pilares dentro de los pacientes con obesidad es la toma de decisiones para el destete de la ventilación mecánica no creo que el extubar o tomar la decisión de extubar un paciente obeso es bastante compleja por el miedo o a veces por el temor de que ese paciente vuelva a reintubarse entonces bueno aquí tenemos un estudio pues en el que se trata de realizar la prueba de respiración espontánea en pacientes obesos críticamente enfermos sí determinar cuáles son los mejores bueno en este estudio pues el resultado principal fue que las pruebas con pies en T como podemos ver en la parte inferior si tenemos una paciente sí que está desconectada al ventilador una de las tomas está conectada al origen y el otro es la salida o la válvula exhalatoria esa es la prueba de pies en T ¿no? sí versus el modo de destete de presión soporte en el cual se quita todo el soporte se quita todo la PIP y en este caso pues los dos métodos predijeron mejor el esfuerzo respiratorio y el trabajo respiratorio después de la de la extubación en todo caso los dos métodos se los consideró como nobles para valorar la prueba de respiración espontánea considerar ya en el momento de la extubación una vez que se han realizado las pruebas de respiración espontánea ya sea con pies en T o con presión soporte de cero o PIP de cero considerar la ventilación protectora positiva ¿sí? en este caso puede ser la ventilación no invasiva ¿sí? o también ayudarles con CIPAP prácticamente esto debería tenerse como una conducta en todos nuestros pacientes obesos para tratar de evitar la reintubación en nuestros pacientes y bueno aquí tenemos un algoritmo ¿sí? en el que prácticamente se resume todo lo que hemos hablado ¿no? entonces como ya sabemos los pacientes obesos siempre van a presentar dificultades en la intubación ¿sí? riesgos asociados a esto y también la para la ventilación con la máscara ¿no? como ya les habíamos dicho tenemos algunos scores que nos pueden ayudar cuando ya hemos decidido la intubación o uno de ellos desde el el macocha ¿no? ya lo hablamos anteriormente así que hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos pacientes obesos ¿no? es importante también que chequemos ¿no? y que tengamos a consideración todos los equipos necesarios para el manejo de una vía aérea difícil ¿sí? ya habíamos hablado también de la preoxigenación ¿sí? tenemos las tres opciones la ventilación no invasiva es una de ellas ¿no? también las cánulas de alto flujo ¿sí? y también dentro de la preoxigenación es importante mantener al paciente semi sentado ¿no? la recomendación una vez que ya bueno vamos a tomar a nuestros pacientes es la es la video laringoscopia ¿no? ¿sí? bueno no siempre se dispone del dispositivo así que bueno también es a criterio del médico ¿no? a veces se dispone de la laringoscopia pues sí hay que utilizarla ¿no? una vez que ya se se decide la intubación y ya se intuba el paciente pues se sigue el algoritmo ¿no? básicamente después de la intubación es la la decisión del modo ventilatorio ¿sí? en este caso pues la la utilización de volúmenes bajos ¿sí? la PIP tiene que ser de moderada a alta ¿sí? y también bueno recomiendan las maniobras de reclutamiento en los pacientes obesos ¿no? ya para considerar el momento de la extubación pues como ya les había comentado pues tenemos las opciones de la de la pieza en T o también este si está en ventilación mecánica en modo presión soporte sí pero con soporte de cero y igual quitarle todo a la PIP antes igualmente de la de la de la extubación pues considerar la realización de del Cuflick test ¿sí? y si es que este test nos da positivo pues considerar el uso de corticoides por el alto riesgo de estidor ¿no? bueno y una vez que se ha extubado el paciente pues es importante considerar prácticamente en todos los pacientes obesos la prevención con ventilación no invasiva sí igualmente esto se puede en algunos casos alternar con cánula de oxígeno de alto flujo entonces los puntos importantes pues como ya les decimos que los obesos que están considerados para ventilación mecánica invasiva la preinducción con ventilación no invasiva seguida de PIP con o sin maniobras de reclutamiento después de la intubación pueden mejorar el volumen pulmonar respiratorio final y la oxigenación otro punto importante es que la ventilación con protección pulmonar también se recomienda en obesos es decir manejar volúmenes de 6 a 8 ml por kilo en lo que respecta a PIP pues el uso rutinario de niveles más altos ya no se lo sugiere tanto como un manejo estándar de atención a todos los pacientes obesos y más bien se deben establecer niveles bajos moderados en la práctica clínica como prácticamente lo que nos toca es adecuar a las necesidades de nuestro paciente considerar la ventilación no invasiva posterior a la extubación pues podría prácticamente reducir el riesgo de falla en la extubación a su vez disminuye los eventos de hipoxemia posoperatoria las complicaciones respiratorias las estadías prolongadas en las unidades de cuidados posanestésicos y como ya les decíamos del ingreso incluso la de cuidados intensivos sí bueno en todo caso esa es la charla en lo que corresponde a la ventilación mecánica en el paciente obeso quiero agradecerles a todos por haber participado en este curso espero que haya sido o haya cumplido sus expectativas en realidad la parte importante aquí creo que interesa es que se lleven los conceptos básicos y creo que durante todas las charlas se han estado repitiendo el examen creo que es el día lunes el doctor David está rebuscando las preguntas para tomar el examen así que prepárense y este bueno antes de un gusto no te vayas que preguntas así este bueno primeramente agradecidos con todos yo sé que han llegado ya estamos terminando lo que es este curso como lo indicó Andy no sé si se conecte más luego Dieguito para mí ha sido un placer estar aquí un honor compartiendo los conocimientos con ustedes lo más rescatable de lo que tenemos la evidencia disponible de lo que nosotros hacemos día a día la experiencia sin sin el conocimiento sin la evidencia yo creo que en estos actuales momentos nos nos toca un poquito lo que sí una patología que nos tocó bastante es el COVID como ustedes muchos de ustedes han estado en primera línea y a nosotros también nos tocó estar en primera línea y donde a veces la evidencia no estaba al inicio y hacíamos lo que tal vez en otras patologías surgieron y meores y lo que queríamos que pensábamos que estaba era bueno en ese momento y ahora ya con bases más sostenidas hemos visto con estudios randomizados aleatorizados lo que estamos dando tal vez no influía mucho en la mortalidad de nuestros pacientes lo que sí influía eran los cuidados y por ahí apareció ya los corticoides la anticoagulación en los pacientes del cuidado respiratorio yo creo que no cambió porque los pacientes que se ventilaban se ventilaban con ventilación protectiva no en distracero bueno y agradecido de antemano yo creo que vamos a empezar las preguntas hay ciertas preguntas no sé si Diego quiere hablar un poco ¿no? Sí, sí David este de todas maneras perdón por interrumpir un momento quiero pedir especialmente unos 5 minutos antes de las preguntas ahora a veces que hacemos los sorteos y luego vamos con el tema de las preguntas más que todo porque tengo una cuestión acá y no voy a poderme quedar un poco más de tiempo este a ver yo teníamos previsto la rifa de un libro de ventilación mecánica que es nuestro acá es un libro de ventilación mecánica de la SATI que lo pudimos conseguir así que este lo vamos a rifar entre las personas que estén acá conectadas con nosotros y el otro tema era una beca para el curso David si tú más o menos estás al frente del próximo curso estamos haciendo un curso que es soporte en cuidados críticos y trauma es netamente la modalidad online donde se va a revisar varios pasajes de lo que es la cardiología que es la terapia intensiva y aplicada lo que es el trauma hay un módulo infeccioso módulo respiratorio módulo de trauma ecografía y varios es muy parecido tratamos de hacerlo muy parecido a lo que es FCCS guardando las distancias de cierta forma estamos empezando en este sentido pero estamos haciendo la mejor forma para que la información llegue a ustedes y ustedes la puedan aplicar a sus pacientes día a día listo exacto entonces este bueno en realidad el sorteo va encaminado en eso en cuestión del libro y en cuestión de 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 la beca del curso entonces para que sea más un poco un poco para que vean que no no tenemos amarre con ninguno porque en realidad tenemos muchos conocidos residentes que bueno gracias a ellos pues hemos podido realizar este curso más que todo a la confianza entonces le voy a solicitar por ejemplo adentro de los participantes que nos den un número y de esta manera vamos a encasillar a ver de quién se trata el ganador así que les voy a pedir dos números no sé si tal vez el doctor Diego Giovanni Llanes por favor me pueda ayudar con un número que desde el 3 hasta el 80 lo primero que vamos a hacer es rifar el libro ¿sí? entonces de cual manera la persona que que gane el libro pues nos contactaremos con ella y veremos la manera de enviárselo o hacérselo llegar ¿ya? entonces no sé si tal vez el doctor Diego estará en la posibilidad de darnos un número el 15 creo que dice Diego el mismo creo que es el 6 vamos a ver el 15 la doctora Canelos la doctora Canelos Yanín no sé si se encuentra acá la doctora Canelos si no está presente seguimos si no está presente seguimos exacto la doctora Canelos creo que no está creo que no está entonces pidámosle por favor a la doctora Deleg a ver si me puede ayudar con un número por favor de igual manera del 3 al 80 35 vamos a ver quién está en el 35 se trata justamente de ella no la doctora mira es bueno ya ya está entonces este este libro pues se va para la doctora Deleg que es la que la ganadora de este libro así que nos contactaremos con ella de manera personal para ver si es que si es que podemos podemos este ver cómo la hacemos llegar y de de nosotros a ver José si tú me ayudas con un número este es para el tema de la beca del próximo curso del 1 al cuánto tal vez si tú del 3 al 80 3 al 80 66 66 vamos a ver 66 se trata de la doctora Sandoval Diana no sé si se encuentra acá si no me parece que no está este vamos a ver otro número este Andy no sé si nos ayudas con un número por favor 15 veamos 15 nuevamente la doctora claro otra vez no está David un número David un número un número sumemos el 13 más el 18 vamos a ver cuánto sale 31 ya 31 13 más 18 el doctor Valladares Jonathan el doctor Valladares Jonathan no sé si está tampoco está tampoco está eh José dame otro número 77 77 ¿cuál? 77 77 Torres César ¿qué se más? pongo doctor Torres no está con los otros ¿qué está? ¿qué está? sí está acá lo tengo conectado doctor Torres sí está con nosotros buenas noches ¿cómo están? aquí estoy presente ok listo entonces bueno gracias por por estar por estar presentes en el sorteo pues queda el tema del libro a cargo de no mejor dicho los ganadores en este caso la doctora Delec que le haré llegar el libro de manera veremos cómo nos contactamos con ella para hacerle llegar el libro y el doctor Torres pues queda con la beca para el siguiente curso de soporte en trauma de todas maneras yo quiero agradecerles de manera muy especial a todos los los participantes en el curso aproximadamente son 77 personas que confiaron en nosotros así que les quedo muy agradecido en ese tipo de circunstancias gracias por confiar en nosotros espero que este curso haya sido haya llenado todas sus expectativas ¿no? de todas maneras ustedes nos pueden seguir por las redes sociales para que estén pendientes vamos a lanzar nuevos cursos para que puedan observar una vez más pues igual de todas maneras para mí es un honor trabajar al lado de profesionales de calidad como Andy David José Martín por acá está Fernando por acá también está una gran incorporación que fue el doctor Julio Salas que bueno en este curso se unió con nosotros así que de antemano y de manera personal muy agradecido con grandes colegas que los acabo de mencionar es un grato placer y un gusto trabajar al lado de ustedes por lo general lo hacemos de manera presencia pero lo estamos haciendo de esta manera así que y de igual manera una vez más pues felicitarlos a todos ustedes queridos colegas que confiaron en nosotros esperamos que haya sido de su completo agrado del curso y bueno estaremos comunicándonos a través del chat para poderles verificar en cuanto o notificar en cuanto ya estén los diplomas para para poder para que ustedes puedan revisar pues cada uno de sus emails de todas maneras David no sé si es que siguen con el tema de la clase les agradezco mucho muchas gracias una vez más y nos estaremos viendo conmigo hasta la próxima este antes que se vayan bueno yo creo que responder rápidamente las preguntas y bueno y antes de terminar o sea los diplomas estarán entre 10 y 15 días hasta que terminamos el módulo tenemos que dar un examen porque eso nos solicita la universidad le haremos llegar lo que es el para que ustedes se conecten al examen lunes y martes los que no puedan lunes los pueden hacer martes y así viceversa y costará de entre 8 y 10 preguntas preguntas sencillas que hemos acordado acá yo creo que no va a haber nada rebuscado y bueno para mí el 100% de los participantes aprueban el evento y con respecto a los diplomas los diplomas tienen nota y van certificados por la universidad la sociedad de cuidados críticos sociedad de cuidados críticos cardiovasculares cardiológicos y cardiovasculares y carioclíticos grupos y entonces el diploma se va a llegar a su mail por eso pedimos la información de su mail si ustedes vieron en la lista que entregamos están sus datos eso se envía a la universidad la universidad revisa y tiempo después después de unos 4 o 5 meses le pedirá usted información de cómo fue el curso una universidad muy organizada en ese sentido y si no tienen alguna pregunta bueno empezamos acá con lo que es las preguntas que nos hicieron vamos a ser un poquito rápidos doctor en pacientes que son COVID-19 positivos pero asintomáticos deberían tener mayores cuidados en pacientes que tengan síntomas y si cuáles serían sus recomendaciones yo creo que me está diciendo que comparar aquellos asintomáticos con los sintomáticos bueno sinceramente hay que hacer una diferencia hay pacientes asintomáticos pero que ellos andan caminando por la calle sin ningún problema pero que tienen un potencial de contaminación o de traspaso de la enfermedad de cierta forma elevado y aquellos pacientes sintomáticos hay su grupo en el cual tenemos los casos leves que gripe fiebre malestar y están en su casa y los casos moderados aseveros que eso sí buscan hospitalización ahora cuál nosotros los vemos frecuentemente generalmente nosotros no entubamos un asintomático para nada nosotros vemos pacientes con lesiones moderadas aseveras que tengan su potencial de contaminación es alto por eso tenemos que tener medidas las medidas es a la entubación y tenemos que tener de cierta forma cuidados con la vía aérea ustedes ven que se ha esbozado unas cajitas para lo que es minimizar lo que es la transmitibilidad por medio de partículas tenemos que tener métodos adecuados como son los videolaringoscopios los fibrononcoscopios esos en métodos invasivos un poquito conoce más en ese sentido que se ha desarrollado en estos la cajita que nos protege de los aerosoles y con grave recomendación que aquellas personas en este momento que tengan una destreza en la vía aérea alta son anestesiólogos intensivistas emergenciólogos son los más indicados ahora la ventilación mecánica en estos pacientes generalmente en mi hospital y bueno en la época de la pandemia estaban todos los pacientes comparon las salas de UCI como tal vez les suceda en sus ciudades pero si nuestro hospital tenía cubículos o tiene cubículos en lo cual son tres cubículos aquellos pacientes más graves los colocábamos en esos cubículos y aquellos pacientes leves los colocábamos con mascarilla de protección y los teníamos en las salas donde estaban más descubiertos nosotros todo el tiempo los equipos incluso ahora todavía no seguimos cambiando los equipos cada ocho horas o cada doce horas dependiendo de cómo salimos del área siempre la mascarilla en el 95 las gafas de bioprotección y toda la seguridad es el caso cuando nosotros cuando entramos a un ambiente en este caso el tubo endotraqueal debe estar con un circuito de succión cerrada como debemos verlo en algún momento para evitar lo que es la liberación de las partículas y cambiarnos generalmente las batitas y ya cuando vamos a hacer el winning con este tipo de pacientes ahí sí simplemente entraba el personal necesario será el médico y el terapista hacer lo que es el protocolo de estética y todo eso el personal médico es el necesario antes cuando nosotros entubamos un paciente habían 7 8 personas alrededor de ese paciente ahora no es el mínimo necesario la enfermera el médico por ahí el terapista respiratorio son 3 o 4 personas máximas que estaban en contacto con ese paciente para evitar más que todo el contacto repetitivo que llegaban ellos en su en su gran expresión de sus síntomas no sé si respondo la pregunta del doctor pero generalmente nosotros tratamos aquellos pacientes sintomáticos tanto moderados a severos y bueno las diferencias en fenotipos de neumonía por COVID como ya le indiqué Gattinoni lo describió en el mes de marzo dos fenotipos el uno L o tipo 1 y el otro high o tipo 2 ¿cuál es la diferencia? para que ustedes me lo entiendan el tipo L era leve que tenía una afectación pulmonar muy débil o muy baja y el tipo high el que tenía una afectación pulmonar alta generalmente el tipo leve son aquellos pacientes que usted colocaba una concentración de oxígeno cánula de alto flujo y lo máximo que llegaba es a BNI pocos casos a intubación y estos pacientes que llegaban a intubación del tipo L tú podías ventilarlo con PIC y baja te respondía 5 a 7 y máximo hasta 10 mil centímetros de agua y su oxigenación no decaía tanto y ellos describen una serie de cerca de 20 casos en el cual los tipos L se estuaba antes que los tipos high y la mortalidad era menor y ahí usted tiene contraparte los tipos high en el cual esto sí su afectación pulmonar era muy grave muy parecido a un restrés típico y estos pacientes necesitaban mayor requerimiento de oxígeno mayor requerimiento de PIC y la mayor parte estaba ventilado estos pacientes por su lesión pulmonar necesitaban maniobras de reclutamiento y el daño pulmonar era severo esa es una de las dos diferencias entre estos dos fenotipos y con respecto a las complicaciones en el COVID con neumotoras es muy baja la estadística estaba revisando es 0.5 no más allá de 1% y la fisiopatología no está descrita pero se lo extrapolo a aquellos pacientes que sí tienen distrés típico que no son COVID en aquellos que ustedes tienen un neumotoras que puede ser espontáneo primario o secundario primario es de causa no conocida y secundario a aquellos pacientes que sí tienen lesiones pulmonares y los neumotoras pueden ser traumáticos trauma de tórax cerrado o abierto y los neumotoras también pueden ser hiatrogénicos por algún procedimiento que nosotros realicemos extrapolados en COVID primario o secundario generalmente y el primario a bien sea cierta nombra la literatura de que ellos pueden tener su parenquima indegna pero se ha visto en estudios de tomografía de alta resolución que estos pacientes pueden tener unas lesiones subclorales ovulas subclorales que pueden dar origen a este tipo de neumotoras y en aquellos espontáneos secundarios que tienen una enfermedad pulmonar subyacente descrita la fisiopatología el daño pulmonar severo que causa el distrés también te puede con daño de parenquima puede ocasionar lesiones subclorales que pueden abrirse a lo que es pleura pero yo no he visto en mi casuística cerca de los 60 casos que he atendido yo no he visto pacientes con neumotorax no sé si Andy habrá visto no sé si Diego habrá visto como neumotorax espontáneo aunque llegue con neumotorax antes de hacerle un procedimiento y no asociar lo que fue al procedimiento de la intubación o la ventilación mecánica y no sé si Andy si tú has visto pacientes con neumotorax espontáneos en COVID es que es es uno es algo lo que tú dices hay que tomarlo en cuenta una cosa es que llegue con el el neumotorax espontáneo antes de haberlo puesto en ventilación mecánica porque la misma ventilación puede generarlo entonces es medio medio difícil decir si llegó con neumotorax incluso antes de los procedimientos medio complejo porque a estos pacientes sobre todo los que van con distrito respiratorio severo si al tener disminución de la elastancia al ser pulmones muy duros en algunos casos pacientes ya con patologías crónicas podrían podrían desarrollar fácilmente un neumotorax ahora definirlo o catalogarlo como tal antes de los procedimientos pues sería la la idea ¿no? ya una vez realizado intubado es medio medio complejo ya decir que ya vino con el neumotorax yo trabajo en Solca Solca Guayaquil y Solca es una de las instituciones que se caracteriza por tener un equipamiento acorde al siglo XXI o sea estamos a ciudades o a países europeos o del norte entonces hay pacientes que vienen acá con que ya tienen su tumor pulmonar que su tumor mediastínico que tienen nódulos pulmonares y vienen con sintomatología cóvica esos pacientes aunque no es recomendado hacer una tomografía de primera línea pero tal vez se excluye un poquito porque esas lesiones te pueden desviar lo que es el diagnóstico en este tipo de enfermedad entonces una gran parte de pacientes que tienen afectación pulmonar por COVID le hacemos tomografía de inicio de entrada y no he visto yo pacientes con tanto neumotoras como neumomediastino y es una gran cantidad de pacientes que hemos hecho tomografías y ahí viene como indicó Andy y con las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica sí se pueden tener no solo neumotoras puedes tener neumomediastino y aparte de eso perdón neumomediastino y neumoperitonio en casos muy severos hay ha habido casos de neumoperitonio en el cual se rompe lo que es la parte diafragmática y el aire se extravasa a lo que es peritonio y bueno de aquí nos indica el neumomediastino en pacientes COVID sometidos a ventilación mecánica es producto del manejo de presiones elevadas barotrauma cual sería el manejo tratamiento para los neumoyastinos que presentan estos pacientes si generalmente es un poquito difícil de distinguir pero la presión que se ocasiona más que todo en un paciente es que no logramos una buena sedación al momento de la intubación por eso uno de los objetivos de este curso es que ustedes ceden bien a los pacientes antes de intubar porque ellos hacen maniobras de reflejo y presión positiva a nivel de la vía aérea que va a comprometer lo que es o que va a ayudar a las complicaciones y una de las complicaciones es el neumomediastino y neumotórax asociada al procedimiento y también tenemos la ventilación mecánica con una ventilación de volúmenes altos la desadaptación del paciente al ventilador o la disociación del paciente o la lucha en otras palabras del paciente con el ventilador o no tener una buena adaptación al mismo entonces dependiendo del modo ventilador ustedes tienen volutrauma barotrauma y con respecto a lo que es neumomediastino si bien el neumomediastino a veces nos podemos asustar si no produce mayor compromiso primero el tamaño si no produce mayor compromiso respiratorio o hemodinámico no se toca ¿sí? y lo otro que tal vez no he visto en COVID pero sí lo hemos visto en traumas torácicos rotura de tráquea o rotura de bronquios o rotura de esófago también te produce neumomediastino y estos neumomediastinos por tener una vía aérea o lo que es parte del tubo digestivo abierto si empiezan a producir una gran cantidad de aire en el mediastino entonces esos pacientes que a pesar de que tú no los tocas y aumenta y sigue aumentando el aire en el mediastino y que te altera lo que es tu estado hemodinámico y respiratorio esos pacientes se hacen evacuaciones subcutáneas con unos tubos especiales pero si ya lo realiza el especialista pero generalmente si es pequeño o moderado y no te produce repercusión clínica no se toca y de ahí creo que es para Andy en conclusión para Andy cuál es el mejor método modo ventilatorio para pacientes obesos el momento que estábamos hablando de la charla bueno comenzamos explicando un poco en realidad los estudios son bastante controversiales en algunos casos a favor de modo presión en algunos casos a favor de volumen en uno de los estudios incluso a favor de presión control con volumen asegurado y en algunos de los casos hasta presión soporte o sea como les digo estos estos estudios incluso pueden tener sesgos pueden tener puede haber malos diseños y todo y todo eso puede influenciar en los en los resultados ahora tomando en cuenta pues ya todas las las charlas y si vamos este haciendo un recorderis tenemos que ver que en este tipo de pacientes por la por la parte fisiopatológica a mi criterio uno de los mejores modos ventilatorios sería presión porque nos va a permitir controlar de una mejor manera las presiones inspiratorias de la vía aérea obviamente hay que tomar muy en cuenta que en estos pacientes el riesgo de broncoespasmo de estridor de obstrucción de tubo por secreciones es alto y obviamente cuando hay este tipo de problemas el volumen generado por la presión que nosotros programamos en el ventilador puede variar que ese es uno de los problemas de presión pero bueno eso se puede solucionar porque el riesgo de generar barotrauma en este tipo de pacientes mi consideración es más así que si fuera criterio mío pues en realidad a mí me me parece más presión que no ya pasó en la universidad porque eso le dijeron a los chicos ¿no se da en tu tal vez alguna experiencia con pacientes obesos en el modo ventilatorio como digo no hay un modo ventilatorio específico o definido como tal para ventilar a pacientes obesos pero por ejemplo es lo que le comentaba la pregunta que a mi criterio pues yo le veo efectos más beneficiosos al modo presión control en relación a volumen por el mejor manejo de presiones mira o sea si es un un tema un poquito difícil ¿no? ventilar a un paciente obeso entonces a veces los pacientes obesos que no tienen una afectación por una vez importante necesita PIC FIO2 alta si tú no entiendes cuál es la causa de su problema de hipoxemia ¿no? pero o sea si tú me dices entre un modo ventilatorio y el otro o sea yo siempre recomiendo el que usted sepa manejar mejor ¿sí? y generalmente yo siempre empiezo con asistido controlado por volumen ese es mi método como quien dice de estándar del que yo empiezo o sea y en obeso no tengo uno y siempre empiezo con asistido controlado por volumen ¿sí? es el que sé manejar mejor así te digo pero no hay una diferencia entre el uno sea superior al otro no sé si has encontrado algo en ese sentido bueno no hay como les comenté en todos los estudios pues los resultados son son variables como tal un modo ventilatorio definido para pacientes obesos no hay así que en este caso pues la recomendación sería que utilicen el modo pues que ustedes mejor manejen ¿sí? obviamente tienen que tomar en cuenta lo que ya habíamos hablado ¿no? un volumen tidal adecuado una piva adecuada tratar de de asegurar un driving pressure adecuado que en realidad eso sería lo que lo que va a mandar en el pronóstico del paciente ¿sí? más que el modo ventilatorio ¿qué opinarían ustedes de manejar buenas noches ¿qué opinarían ustedes de manejar un modo ventilatorio dual en ese tipo de pacientes? por ejemplo un controlado por volumen regulado por presión ¿ustedes creen que lo podrían utilizar? en ese en uno de los estudios está hicieron esa comparación lo ponen a pacientes bueno con cirugías no tan complejas los someten a tres modos ventilatorios pues a presión control volumen control ¿sí? y este a presión control con volumen asegurado ¿sí? y al mismo paciente lo lo ventilan durante 20 minutos en cada en cada modo ventilatorio ¿sí? entonces al final pues ellos se dan cuenta que en en el modo de de presión control con volumen asegurado se consiguen presiones inspiratorias pico más bajas que volumen igual en modo presión control también se consiguieron presiones pico bajas pero las menores fueron en en presión control con volumen asegurado en el resto de variables que analizaron no hubo mayores diferencias la única diferencia fue la que como te digo en presión control con volumen asegurado se consiguieron presiones pico más bajas entonces son opciones ¿no? son opciones si uno las tiene a la mano y las sabe utilizar pues debería utilizarlas como decíamos estos pacientes tienen muchos problemas ¿no? desfidor broncoespas y el miedo que a veces uno tiene o acudamientos de los tubos suele pasar en estos pacientes el volumen el volumen programado probablemente perdón el volumen seteado a través de la presión inspiratoria probablemente baje y ese es un miedo y probablemente pues teniendo este modo ventilatorio con un volumen aspirado pues se podría mitigar ese ese temor ¿no? en caso de que de que uno piense o o que al menos el paciente vaya a ser un broncoespal y tenga miedo de que los los volúmenes tidales vayan a bajar y bueno la última pregunta ya para terminar el y cerrar el curso los pacientes con obesidad Andy con obesidad mórbida que requieren pronación van a requerir relajantes musculares musculares a dosis máxima y hay que tener más cuidado que no se vayan a estuvar por su anatomía aérea una pregunta de que piensa me olvide requieren pronación o sea la la indicación de relajantes musculares en realidad es ya pacientes con PAG menor a 150 ¿sí? por la distensibilidad pulmonar ¿sí? estos pacientes pueden fácilmente ¿sí? provocar o les podemos provocar billy con la ventilación incluso a veces protectora entonces en todos los pacientes incluidos los obesos ya con PAG menor a 150 es indicado ya el uso de bloqueantes neuromusculares independientemente de que estén o no pronados ahora si el paciente está pronado aún con más razón la titulación del bloqueante neuromuscular es importante porque posteriormente las consecuencias de un bloqueo prolongado pueden ser hasta nefastas para los pacientes recuerden la debilidad adquirida en UCI representa una mortalidad altísima así que la recomendación usualmente es que los relajantes musculares se utilicen en inclusión continua y hasta por un lapso de 48 horas obviamente habrán casos en los que habrá que extenderse pero hay que tratar de titular las dosis a lo mínimo posible no siempre se mantiene relajado el paciente a dosis altísimas en realidad yo no soy muy amigo de los relajantes pero con esto del COVID y los casos severos de distribución respiratorio pues nos ha tocado volver a utilizarlos ¿no? en lo que corresponde a lo que he tenido de experiencia en el manejo de estos pacientes obviamente al inicio se puede iniciar con dosis altas pero posteriormente pues hay que irlas disminuyendo progresivamente hasta conseguir la mínima dosis para cumplir tus objetivos ¿no? en realidad no como les digo no soy muy amigo de los bloqueantes pero pues en este caso nos ha tocado utilizarlos no sé David ¿tú qué opinas con respecto a los bloqueantes neuromusculares? la indicación es clara pacientes que tienen una relación padofido menos de 150 con un distrés severo moderado severo y que tengan con más altas dosis de sedación y que no se adapten al ventilador pero en distrés severo esa es la indicación clara del estudio y bueno para despedir no sé si José quiere decir algunas palabras yo sí agradecerles a todos por su participación en el curso espero que hayan despejado muchas dudas que hayan tenido agradecerles eso Andy bueno este en realidad pues nuevamente agradecerles a todos por la por la participación a este curso como ya lo dijo Diego pues el último inicial fue hacerlo de una forma presencial donde creo que es un poco más didáctico ¿no? sin embargo pues por las circunstancias y todo pues se ha tomado la decisión de hacerlo online a través de su espero que haya sido de su agrado ojalá más adelante podamos hacerlo de una forma presencial pues en donde ustedes puedan tener un poco más de de acercamiento a los ventiladores el seteo y todo lo que corresponde pues a maniobras de ventilación mecánica ¿no? esperemos que más adelante podamos realizarlo ya cuando todo regrese a la normalidad que esperemos que sea muy pronto bueno de mi parte le quedo agradecido con todos su asistencia su participación esperemos que este curso ya cumplió sus expectativas y lo importante y el objetivo de todo esto o sea no es venir a dar una charla es que algo de esa charla queden ustedes y eso lo apliquen a su diario a seres como profesionales ¿no? esperemos que con esto tengan ustedes unas herramientas un conocimiento y armas para poder dar una mejor atención a sus pacientes más que todo que lo colocan en ventilación mecánica o que vienen con falla respiratoria quedo muy agradecido y que tengan una buena noche y nos estaremos comunicando por el chat ¿no? gracias a todos que tengan buenas noches gracias 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 gracias